Como ya visteis la semana pasada, estoy trayendo el contenido que subía al podcast de todo estrategia relacionado con la cronología de Warhammer 40.000 al canal, haciendo modificaciones tanto a nivel audiovisual como de contenido para hacerlo algo más digerible. Aunque evidentemente es formato podcast y no se puede agilizar mucho más de lo que es, ya que no es exactamente igual la lógica a la hora de desarrollar ese tipo de contenido que un vídeo de 10 minutos. Pues bien, hoy le toca el turno a la gran cruzada, al inicio de este proceso que desarrolló el emperador de la humanidad para conquistar la galaxia. Y para ello cuento con la colaboración de Zafariel, en donde podréis ver que es una de las personas que más sabe sobre todo el trasfondo de Warhammer 40.000. En el cuadro a la descripción dejaré su cuenta de Twitter para que le podáis seguir, ya que es donde más activo está. Y nada más, vamos ya directamente con el programa de hoy que es bastante largo y si queréis conocer cuál fue el primer vídeo sobre la cronología, os lo dejo en la parte superior de este vídeo, ya que están relacionados de forma secuencial, aunque sí que es cierto que se pueden escuchar de forma independiente, ya que son procesos súper importantes a la hora de comprender el trasfondo y la historia de este maravilloso universo. Ahora mismo justamente nos encontramos en la fase de expansión de la humanidad con la dominación del sistema solar, ¿no? Prácticamente. Eso, empezamos con la primera fase de la gran cruzada, que es la unificación del sistema solar. Y en el programa de hoy vamos a llegar hasta el descubrimiento del último primarca, que Hispanus, que para mí es el referente en esto, señala que es Angrón. Entonces vamos a ver un poco, es una visión muy general porque hay muchísimo contenido de trasfondo y, bueno, vamos a respetar, yo creo que para empezar vamos a respetar una regla y es que vamos a referirnos a las legiones por su nombre definitivo, menos en el caso de los lobos lunares, que no les voy a llamar los hijos de Horus, sino los lobos lunares. Pero para todas las demás, pues los ángeles oscuros van a ser los ángeles oscuros y no los ángeles de muerte y los devoradores del mundo van a ser los devoradores del mundo. Y no los perros de la guerra, eso. Para que nadie se confunda, lo vamos a tratar así siempre por facilitar la escucha del podcast. Sí, porque es bastante nervioso, ¿eh? Incluso dentro de los propios perros de la guerra existía como otra partida de guerra, de los que es la decimotercera sangrienta esta. Claro, es que sí, sí, es un caos. O sea, los ángeles oscuros son los príncipes sin corona, luego los ángeles de muerte, luego todos los demás pasan a ser los ángeles de muerte y los ángeles oscuros se convierten en los ángeles oscuros. Entonces, como todas tienen estos líos, yo creo que lo mejor es referirnos a las legiones por su nombre definitivo y ya está, y facilitar a todo el mundo la escucha. Perfecto. Así que, bueno, si te parece bien, cuando quieras, Zafariel, cuéntanos. Vale, pues vamos a hablar, como hemos dicho antes, de la Gran Cruzada, que es el periodo en el que el emperador, tras conseguir unificar terra, en la que se considera la última batalla, que es la batalla del monte Ararat, en la que mueren todos los guerreros trueno, manda a las legiones Astartes a conquistar la galaxia. Para esto va a utilizar una herramienta que son las tropas, perdona, las flotas expedicionarias. Se tratan de flotas de gran tamaño, en las cuales hay una punta de lanza a veces de legiones Astartes, grandes contingentes del Solar Auxilia, que es como se llama la Guardia Imperial en esta época, y también destacamentos del Mechanicus, de Altus Mechanicus. La misión de estas flotas es localizar los mundos que ha perdido la humanidad durante la larga noche, crear los conflictos, y volver a someterlos a la verdad imperial. Y esto es muy importante, porque veremos que va a tener repercusiones a lo largo de todo el trasfondo. La verdad imperial es la idea que tiene el emperador de que no existen dioses ni supersticiones, solo lógica y ciencia. Y esto es un objetivo que tiene el emperador para matar de hambre a los dioses del caos, a quienes consideran los principales enemigos de la humanidad. Entonces, la idea del emperador, que ya lo hemos ido comentando en programas anteriores, pero básicamente el emperador, de forma constante, su principal enemigo, por encima de otras razas y otras facciones, son los dioses del caos, porque es como el lado tenebroso de la humanidad. Claro, aparte el emperador sabe que la humanidad está aumentando el número de humanos que son psíquicos potenciales y es una contrarreloj. O sea, si no consigue derrotar a los dioses del caos antes de que la humanidad, de su paso definitivo hacia la evolución, pues le ocurrirá lo mismo que le ocurrió a los Eldar, que sería un apocalipsis. Entonces, el emperador va a utilizar dos herramientas principales. Uno es la verdad imperial, a la que vamos a hablar, y otro es un proyecto secreto que tiene él en Terra, que es el proyecto telaraña, que básicamente es reconstruir la telaraña a Eldar, someterla y descubrir sus secretos para poder viajar, para que la humanidad pueda viajar sin necesidad de utilizar los navegantes ni a psíquicos, ni astrópatas. Es decir, poder prescindir de psíquicos. Y posiblemente el último paso de ese plan sea eliminar las dotes psíquicas de la humanidad mediante ingeniería genética o purgas juiciosas. Sí, que el emperador es amigo de esto último. Purgar y rascar, todo es empezar. Esto me lo habrá oído decir todo el mundo alguna vez. Sí, además es muy dogma imperial. Bueno, como hemos dicho, la primera fase va a ser unificar el sistema solar. Esta es una fase pequeñita dentro de lo que es la Gran Cruzada, pero vamos a ver un poco cuál va a ser el esquema del podcast de hoy. Yo voy a mencionar una campaña o un hecho significativo de esta fase y luego lo comentamos. Entonces, pues vamos a empezar por el primero, que a mí me gusta mucho, y es que antes de que se inicie la unificación del sistema solar, el emperador, para proteger esta campaña, lo que hace es mandar a la primera legión, los ángeles oscuros, fuera del sistema solar, ya con una flota poderosísima, para que elimine al oxeno que están en el exterior e impida que entren para perturbar lo que él está haciendo. Entonces, los ángeles oscuros son destinados a la nube de Oort, que es un cuerpo estelar que está justo en la periferia del sistema solar, y ahí van a descubrir que hay una especie de oxeno, que se llaman los Crave, o Crave, que son una raza psíquica de un tremendo poder. Lo podemos considerar casi como una mente enjambre, porque pueden llegar a dominar imperios enteros psíquicamente. Lo que hacen son parasitarios, cogen otras especies, que tienen un ligero potencial psíquico, les roban su energía, les someten su voluntad, y así los esclavizan. Entonces, los ángeles oscuros descubren a esta raza, la aniquilan de la nube de Oort, y de hecho forman una orden, que se llama la Orden de los Santales, que se especializa en destruirlos. Porque esto, como ya explicamos un poco en el anterior programa, durante la época de la energía, los ángeles oscuros se dividen en órdenes y huestes, que se especializan en tipos concretos de combate y en exterminar a tipos concretos de enemigo. Entonces, este es el primer encuentro con los Crave, pero no será el último. Además, los Crave son un enemigo recurrente en esta fase de la historia imperial, porque son una de las mayores adversidades que tiene que superar el Imperio de la Humanidad, porque es que no son los Tyranidos, los Sorcos, los Eldar, ni los demonios los principales enemigos actualmente, sino son estos Crave y otras razas alienígenas que vamos a encontrar durante la expansión de la humanidad. Eso es. Va a haber dos que vamos a destacar, y van a ser los Crave y los Randa, aunque va a haber muchas otras que son más frecuentes en el trasfondo de Warhammer 40.000 y existen actualmente, porque los Crave y los Randa, hasta donde sabemos, fueron exterminados durante la Gran Cruzada. Hasta donde sabemos. Una pregunta, Zafari, ¿los Crave no se les describe de una forma pormenorizada? Es decir, ¿hay algún tipo de descripción de más o menos qué forma tenían estos Crave? Sí, 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 en la novela de León figuran descripciones de varios Crave. Son muy parecidos a los Alien de Guillen. Son casi insectoides, no tienen ojos, los cuerpos tienen como placas de quitina, eso es, quitinosas, y muy suaves, y con extremidades muy largas y muy altos. Y son extremadamente inteligentes. Claro, y de hecho es que es muy raro verlos, porque normalmente lo que van a hacer es que un solo Crave te puede dominar a un batallón imperial y te lo va a poner en tu contra. Porque aparte es que la dominación psíquica de los Crave funciona como un contagio. Es decir, una persona que esté contaminada puede tocar a otro y se lo pasa. Es como un paraceto psíquico. Entonces, por eso, los Ángeles Oscuros necesitan especializar a parte de su legión para conseguir enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Es que eso lo hacen siempre. O sea, los Ángeles Oscuros siempre que descubren que hay una forma de hacer la guerra, es que esto lo hablamos en el programa anterior, siempre que descubren que una forma de hacer la guerra puede ser efectiva contra un enemigo concreto, van a especializar una orden o hueste en hacerlo. En este momento son huestes. Más adelante serán órdenes. Por ejemplo, ya hablamos de que existía antes de que aparecieran los librarios de Magnus, existía la hueste de los Pentáculos que eran psíquicos antes que esto existiera en las legiones de Astarte. Entonces, pues los Ángeles Oscuros cuando se encuentran con esta gente lo que hacen es investigar cómo matarles. Para entendernos, serían precursores de la Death Watch. Descubren cómo matarlo, reúnen las armas para matarlo, aunque son habitualmente armas prohibidas o de arqueotecnología y le dan esta información a un pequeño número dentro de su legión. Y en caso de que se lo encuentren, se desactiva, esa gente forma una fuerte combate cohesionada de inmediato y va por ellos. Perfecto. Sí, además, sobre esto, a aquellas personas que les interese podéis ir al programa de los Ángeles Oscuros porque Zafarié le explica muy bien la forma en que los Ángeles Oscuros realmente son como la protolegión de todas y de incluso de las órdenes estilo Death Watch porque tienen unidades, bueno, unidades, y parte de la legión especializada en cazar alienígenas, pero no únicamente alienígenas, sino que también tiene a los primeros psíquicos, a las primeras órdenes de psíquicos y tiene armas realmente buenas y especializadas para conseguir acabar con muchos enemigos en concreto. Es decir, que todo esto lo comentas de una forma muy detallada en el programa de los Ángeles Oscuros. ¿Tenemos algo más que comentar sobre este primer incidente contra los Craves? No, básicamente es eso. Lo que nos interesa para el desarrollo de la Gran Cruzada es que los Ángeles Oscuros les toman la medida y aprenden cómo matarlo. Pero hay varias legiones que se enfrentan contra ellos porque he estado viendo que los devoradores de mundos también erradican a parte de los Craves. Sí, los Craves van a ser un enemigo recurrente durante la primera, bueno, durante la Gran Cruzada. Sobre todo porque cada vez que se les cree derrotados vuelven a aparecer. Vale. Un poco como un hongo. Entonces ya veremos que en los últimos días de la Gran Cruzada el emperador tomará medidas para intentar exterminarlos y los extermina hasta donde sabemos hoy del todo. Hasta que King Wars quiere sacar un códex. Eso es, o sacar una campaña al respecto, correcto. Pues genial. Pues si quieres pasamos al siguiente punto importante del trasfondo. Vale, pues ya hemos dicho que el sistema solar está protegido por los ángeles oscuros en el exterior pero hay que unificarlo. Y el punto más cercano para la unificación obviamente es la luna. En la luna existen unos cultos que se llaman cultos genéticos que son geneticistas que utilizan para crear tropas de choque humanos modificados y tal. Entonces el emperador decide que hay que someterlos lo primero de todo. Para empezar por cercanía y segundo porque su conocimiento sobre genética puede suponer que crean guerreros. No voy a decir que puedan rebelar con los astartes pero sí que pueden crear muchos problemas. Entonces para esto se destina a tres legiones que van a ser los puños imperiales los ultramarines y lo más importante de todo los lobos lunares. ¿Por qué digo esto último? Porque los lobos lunares van a ganarse su nombre por su excelente desarrollo en la campaña de luna. Es aquí donde se gana su nombre. Curioso, no lo sabía. Vamos, conocía el nombre de los lobos lunares pero no sabía que realmente es por este incidente por el que se le pone el nombre. Sí, es debido a que consiguen derrotar a los guerreros modificados mediante una ofensiva brutal consiguen destrozar a los guerreros modificados de los cultos genéticos de luna y pacifican la luna. Es más, esta se considera la primera gran batalla de la gran cruzada porque, no lo hemos dicho antes, el conflicto con los Kreeft en la nube de Oort es secreto y esto va a ser así con casi todas las campañas de los ángeles oscuros. De acuerdo, entonces aquí nos encontramos la primera batalla oficial que existe, ¿no? Eso es, la primera gran batalla de la gran cruzada, eso es. Lo primero que no es un concepto con piratas o tal, no, no, es desplegar a tres legiones y destrozar a un rival poderoso y someter una luna. Además, he estado viendo que los genetistas que están en la luna, los del culto selenita, eran bastante fuertes incluso que... Sí, 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 sí. Y tenían defensas muy bien preparadas porque, ojo, es que están mandando a tres legiones que... Es importante saber que las legiones en este momento no son muy numerosas. Todavía están, no voy a decir que están en pañales porque eso fue durante la guerra de bonificación, pero no estamos hablando de las legiones de cientos de miles en algunos casos de guerreros. La legión más numerosa en este caso y los era durante casi toda la gran cruzada, de hecho, lo podemos decir ya, hasta que yo no diga lo contrario, la legión más numerosa son los Ángeles Oscuros, que son los primeros y los que han tenido más capacidad de reclutamiento. También matizar que por ahora no hay ningún primarca. No, 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 no. De momento, cada legión está al mando de un capitán, gran maestre, de hecho, también lo decimos en el programa de los Ángeles Oscuros, el gran maestre de los Ángeles Oscuros, el primer gran maestre, se llama Exor Strange y tiene el título de Sinestra Imperialis, la mano izquierda del emperador. que es el agente por ahora más fuerte después del emperador dentro de los círculos de los planes espaciales. Está a la misma altura en confianza que Malkador el Sigilita, para que nos hagamos una idea. Pues es importante. Claro, Malkador es la mano derecha y este hombre es la mano izquierda del emperador. Bueno, y quizá también esté un poco por encima de Erda, la chica esta que hemos ido comentando. Como Erda la lió con mandar a los primarcas a su casa, a lo mejor no hay tanto cariño. Hombre, luego también tienes a Constantin Baldor, o sea, efectivamente hay por ahí figuras de grandes nombres, pero a nivel título tenemos una mano derecha y una mano izquierda, que son mano derecha Malkador, mano izquierda Héctor Fuey. Pues perfecto. Además que este incidente es raro, raro, raro y que viene bien saber y sobre todo el punto de los lobos lunares que para que la gente sepa ubicar por qué realmente tienen el nombre, vamos, yo incluido. Sí, si viene de ahí de hecho no cambiará hasta que Horus sea nombrado señor de la guerra y sean los hijos de Horus. Entonces, una vez que está la primera pacificación de luna pasamos al pacto del monte Olimpo, ¿verdad? Eso es, y este es un hecho de se poder asumir muy rápido, pero las repercusiones son importantísimas. Básicamente el emperador llega a Marte, que también por cercanía sería el siguiente objetivo, aterriza, esto se cuenta muy bien en la novela Mechanicus de la herejía de Horus y cuando aterriza en Marte un caballero clase paladín que está por ahí patrullando, se acerca para ver qué ocurre y tiene una avería en una de sus piernas desde hace décadas, el emperador lo toca, lo cura directamente, lo cura con sus manos a una máquina, pues el culto Mechanicus llega a la conclusión de que el emperador es la encarnación del Omnisia, que es su dios. Entonces se llega a un acuerdo por el cual el Mechanicus, el culto Mechanicus se une al imperio, aunque de forma muy independiente a ninguna de las otras facciones que hemos conocido hasta ahora dentro del imperio y reconoce al emperador como el dios máquina. Esta alianza va a durar hasta nuestros días, hasta el cuadragésimo primer milenio y supone el único caso en el que el imperio tolera que exista un credo fuera de la verdad imperial. ¡Qué curioso! ¿Por qué crees que es esto? Pues porque el imperio tiene en los Urales tiene unas forjas que son que crean las armas de los marines, de los custodes, son muy poderosas, pero no tienen la capacidad de producción masiva que tiene Marte. Y no tiene acceso a alguna de las tecnologías que tiene Marte. Es decir, Marte va a tener acceso a muchísima tecnología nueva, va a tener acceso porque aquí Marte todavía innova, o sea, no estamos hablando del Mechanicus de hoy en día. Aquí el Artus Mechanicus todavía de vez en cuando intenta innovar. Entonces, una parte de Terra tiene un montón de arqueotecnología en los Urales que Marte no conoce. Por ejemplo, los Exindio, que son antiguos hombres de hierro de la vieja noche, o las naves clase gloriana, los acorazados clase gloriana, eso ya Marte no sabe hacerlos. Pero por otra parte, Marte tiene muchas nuevas tecnologías y una capacidad de producción que eclipsa absolutamente al imperio. Volvemos aquí a ver al emperador pragmático e inteligente que dice, mira, realmente, porque a él le da igual exactamente que se veneren deidades, el único problema de aceptar deidades externas es que se lleguen a aceptar los dioses del caos, pero aquí vemos como, mira, no quiero entrar en conflicto porque sois un recurso tan importante para mis planes que yo dejo que tengáis un gulto en que adoráis a la tecnología, me da exactamente igual, pero vamos a tratar de que esto tampoco se extienda a otras partes del imperio. Aparte, hay que recordar, si recordamos de los anteriores programas de la historia de Warhammer 40.000 que en la prehistoria, bueno, en la prehistoria, en algún momento después del año 8.000 antes de Cristo, el emperador derrota al dragón de vacío y lo encierra en Marte, en el laberinto Noctis. Entonces, el emperador sabe que en Marte hay un setán echándose la siesta y lo sabe porque lo ha puesto ahí. Así que entiendo yo que también querrá tenerlos controlados. Sí, y que aparte la influencia del dragón en Marte es notable. Bueno, yo creo que esto es algo que tenemos que esperar a ver cómo lo desarrollan. Me parece interesantísimo, pero creo que es algo que hay que esperar a ver cómo lo desarrollan. Porque si los setán ahora son esclavos de los necrones, quien te dice que el mecánico no puede tener también al dragón del vacío sometido. Es que, claro, al principio se da por supuesto que si había un setán estaría dominando al culto mecánico o corrompiéndolo porque era el trasfondo antiguo en que los setán eran dioses que sometían a los necrones. Pero es que ha habido una inversión de papeles ahí y los setáneos no son lo que eran. No, e incluso de que el propio culto pueda tener sometido también al propio setán para sus fines sin tener que estar controlados por los necrones. Eso es, claro, claro. Ahora mismo esa opción existe y que haya una rama de tecnología que proviene precisamente de hacer cosas con el dragón del vacío. Eso hasta que no lo desarrollen son todo especulaciones así que tampoco vamos a columpiarnos con ello. Pues perfecto, pues si quieres pasamos al siguiente punto. Vale, hay varias batallas en las que no me voy a demorar los astilleros de Júpiter que es donde se producen mejores navias, perdón, Saturno, que es donde se producen mejores navias, todo lo que es el cinturón exterior de planetas y de asteroides que tienen muchísimos recursos naturales van cayendo uno tras otro. Lo importante al llegar al final del sistema solar es la batalla de Neptuno en la que los ángeles sangrientos llegan a un mundo que está, bueno, sobre todo las lunas de Neptuno están habitadas por mutantes terribles pero que al mismo tiempo les hace esas mutaciones ser muy poderosos y los ángeles sangrientos son destinados a someter estas lunas y lo consiguen pero recordemos lo que hemos dicho que las legiones no son tan grandes como llegarán a ser los astartes sufren más de 12.000 bajas durante esta campaña. Sí, sí, muchísimo. y importante los ángeles sangrientos empiezan a reclutar a sus reemplazos de entre los mutantes. Al que le gusten los ángeles sangrientos sabrá que en Val hoy por hoy en el trasfondo actual los sangrientos reclutan de entre los mutantes de las llanuras radiactivas de Val Secundus entonces tiene sentido lo que a mí me llama pensar es que ya tenían de alguna forma la tecnología que permite que un mutante terrible pase a ser curado que yo sé que eso lo hacen luego con los sarcófagos dorados pero que en este momento ya tienen una capacidad de hacer algo parecido porque si no no podrían reclutar de entre esta gente. Totalmente de acuerdo. Además del proceso de transformación hace que seres horrendos se transformen en criaturas totalmente hermosas. Sí, sí, angelicales. Es decir, sabemos que cuando llega Sanguinius a la legión cuando se reúne los ángeles sangrientos ya son súper guapetes. Son ahí los poster boys voy a decir no porque que sí que son los guapetes junto con los hijos del emperador son los guapetes de los marines. Aquí volvemos a ver otro acontecimiento en el que los marines espaciales son duramente reprimidos. Es decir, consiguen la victoria pero no son victorias tan fáciles. Es que esto es importante en esta fase de la expansión de la humanidad que puede parecer a priori que es muy sencilla y no, no lo es tanto. Empiezan a... Es que hay muchas bajas realmente en la conquista del sistema solar que no estamos hablando ya de tratar de abordar otra zona de la galaxia no, no. Dentro del propio sistema solar. Sí, sí, sí. Y vamos a ver a lo largo de... Vamos a tratar hoy que estos 12.000 legionarios muertos se van a quedar en nada. O sea, porque va a haber campañas en las que las bajas van a ser directamente escalofriantes. Sí, sí. Totalmente. Entonces, tras la batalla de Neptuno no sé si hay... Creo que no hay ningún acontecimiento adicional que destacar sobre esta batalla. No, simplemente a mí me pareció muy curioso señalarla por lo que decimos de los métodos de replicación genética de los ángeles sangrientos. Total. Además de que tiene sentido por el propio contexto en el que surge de que tienen tantas bajas que necesitan encontrar un método alternativo para conseguir nutrir y poblar a su legión. Claro, aparte nos hace ver que durante esta fase de la expansión del imperio las legiones y los capítulos tienen mundos natales. Sí. Sino que muchas veces reclutan a Doc, reclutan en los propios mundos que conquistan o en los planetas cercanos. Sí, sí, totalmente. Y además luego ya posteriormente eso es algo súper habitual que hacen las legiones. Entonces aquí ya empezamos a ver esas metodologías curiosas que tienen las legiones y que parecen que son originarias de tiempos muy posteriores cuando realmente nacen prácticamente en el origen. Lo raro va a ser en 40.000, bueno, lo raro no porque va a durar 10.000 años mientras que esto van a ser 200, pero en la época de 40.000 los capítulos reclutan solo de sus mundos natales. Mientras que salvo con todas las excepciones. Sin embargo, en esta época no, de donde pillas reclutas porque la cruzada vamos a ver que es siempre en expansión. Además, lo que hemos dicho antes, las flotas expedicionarias son autosuficientes. O sea, no tienen que volver nunca a Terra salvo que se las convoque por algún motivo. Terminan en un planeta, repostan y van al siguiente. Sí, que la idea es que ellas sean capaces a través de estrategias nómadas de ir manteniéndose y de ir fortaleciéndose y de ir encontrando mecanismos y formas para adaptarse a las bajas que van a ir sufriendo y seguir con algún tipo. Eso es, correcto. Pues perfecto. Cuando quieras, Zafariel, proseguimos. Pues ahora vamos a hablar de la campaña de Serna. La campaña de Serna ve la incorporación de ocho legiones que quieren destruir un mundo artificial controlado por una raza seno que está en los límites del sistema solar. Los seno disponen de un arsenal tremendo de poderes psíquicos que no se pueden combatir con los métodos habituales que conoce el imperio así que sabemos que los propios astartes tuvieron que utilizar poderes psíquicos y por lo que sabemos en este punto de la historia solo hay dos ejemplos claros de uso de poderes psíquicos entre las legiones astartes que son por supuesto los mil hijos y como hemos dicho antes la hueste de los pentáculos de los ángeles oscuros. Así que entiendo que aunque no se especifica entiendo que tuvieron que ser una de estas dos fuerzas las que llevaron la balanza a favor del imperio. Sí, además esto es importante tenerlo en cuenta con que al emperador no le gusta mucho que los marines empleen poderes psíquicos. Todavía está experimentando el emperador no es que no le guste al emperador que los marines utilicen poderes psíquicos es que no existe una reglamentación de cómo hacerlo. Todavía no existe la orden de los bibliotecarios dentro de cada capítulo que está como marcado. Eso lo instaurará Magnus cuando llegue. Sabremos que los psíquicos la mayoría de las veces son reprimidos dentro de las legiones son en plan de no hagas esto salgo en los ángeles oscuros que crean esta orden de los pentáculos y que es disuelta ojo es disuelta porque se la considera muy peligrosa incluso los ángeles oscuros que sabemos que son unos cafres con esto de utilizar arqueotecnología y cosas que destruyen mundos y le das al botón que no es deciden que no se puede mantener. Entonces los únicos y esto enlaza con el siguiente punto que quería yo enmientar que es el cambio de la carne. Los mil hijos son todos hechiceros del primero al último todos disponen de poderes psíquicos sensacionales que pueden controlar de una forma intuitiva con bastante eficacia pero empiezan a sufrir terribles mutaciones que los convierten en géneros del caos. Empieza a pasar con cada vez mayor frecuencia y solo mediante un acto tremendo de fuerza de voluntad consiguen librarse de este destino. Ariman que todos conocemos a Ariman creo que era el señorito de la rúbrica eso es que ya está por aquí por estos lares es de los que consigue por ejemplo controlar el cambio de la carne. Este punto me ha resultado súper curioso porque parece ser que cuando realmente empiezan a tener mutaciones son cuando hacen el pacto con Zensch que están en próspero y que Magnus vende ya su alma a Zensch que es cuando empiezan a sufrir mutaciones de una forma muy acelerada también pero es que esto ya les tenía pasando de antes. De hecho es que hay dos pactos de Magnus con Zensch pero yo creo que mejor lo vemos más adelante vamos a ir siguiendo el orden Perfecto pero que aquí todavía claro es que Magnus ni ha aparecido entonces ahora mismo los mil hijos lo que están es literalmente afrontando su extinción despacio pero toda la legión es consciente de que van a acabar sucumbiendo al cambio de la carne y a desaparecer. Y el más motivado entonces con tratar de engordar una forma que realmente pueda paliar los efectos de las mutaciones es Ariman. Es que su hermano de hecho su hermano no hermano genético sino hermano real hermano de sangre sucumbe a que también es un legionario sucumbe al cambio de la carne. Anda pues esto es interesante conocer las motivaciones de Ariman porque está tan obsesionado con este tipo de casos. Sí, sí, sí. Ariman le da terror este destino y dedica toda su fuerza de voluntad no encuentra ninguna forma de resolverlo pero sí que llega toda su fuerza de voluntad a controlarse e intentan enseñar mantras y disciplinas a sus hermanos para que no sucumban al cambio de la carne. Sí, además no es de sorprender que fuera él el que encuentra la forma de una forma un poco extraña de erradicar este problema pero bueno eso ya... Pero me extraña sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aunque tampoco me voy a adelantar los acontecimientos aunque esto es algo que prácticamente todos que les gusta el ultrafón del Warhammer 40.000 lo conocen. Sí, sí, vamos a ver de qué estamos hablando. Pues bueno pasamos ahora a uno de los acontecimientos quizá más sangrientos de este punto de la historia de la humanidad. A ver es una anécdota realmente es una nota a pie de página de la unificación del sistema solar pero me parece interesantísimo. Estamos hablando de la insurrección de Cerberus. Cerberus es una colonia penal o una colonia prisión que está en el sistema solar en un asteroide y que se revela. En un momento dado pues llegan noticias a Terra de que ha habido conflicto y de que se ha revelado. Lo que se hace es despachar a la XII Legión que son los devoradores del mundo y lo que se encuentran allí es que los guerreros que están luchando en Cerberus no son humanos. Se trata realmente de una logia de guerreros trueno de la guerra de unificación que sobrevivía allí. Que se había refugiado allí y ahí presentan una última defensa y llevan a cabo una batalla muy dura pero que solo dura cinco horas tras la que los guerreros del mundo se hacen con la victoria. Estamos hablando ya de la aniquilación de casi todos los guerreros trueno porque todavía quedará uno. Sí, pero aquí la orden que el emperador da es el exterminio de todo lo que encuentren. Sí, sí, sí. O sea, no dejan nada con vida. Es pura absoluta porque no tienen que quedar testimonios que serían vivos los guerreros trueno. Aquí tengo una serie de dudas porque, corrígeme si me equivoco, Zafariel pero, uno, el emperador los manda porque tiene como otras legiones destinadas en otros puntos del sistema solar y, en segundo lugar, también porque los guerreros de mundos son los destinados, son los mejores para matar directamente al enemigo sin tomar rehenes ni nada más. A ver, eso es discutible porque es que los ángeles oscuros sabemos que también lo hacen y la guardia de la muerte no se despeina en absoluto los lobos lunares están intentando jugar a eso. Hay muchas legiones que valen para eso. No, tiene más que ver con lo que tú dices. Las legiones van saliendo hacia la Gran Cruzada ya y ya están destinados, ya están en trayecto o se les ha destinado a otras campañas. Entonces, se manda a la decimosegunda legión que todavía no es muy numerosa. Y también porque al ser un asteroide es un combate cuerpo a cuerpo prácticamente lo que va a necesitar. Son corredores y entonces decide que es la más hábil. De todas formas, aquí mencionamos que se la manda a solar pero se la manda con un cuerpo entero del soldado de auxilia. Sí. Además que comentan los soldados de la Guardia Imperial que como he visto como registros de coroneles que hablan sobre lo ocurrido y que empiezan a... Dicen, no me cuestionan al emperador porque para mí es lo más pero esto quizás se le está yendo un poco a la cabeza teniendo tropas que son tan sádicas y tan homicidas en el combate. Sí, de hecho cuando se encuentre Angron decidirán que no era patrón que podía ser peor. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. También si recordamos el programa anterior este de Los Ángeles Oscuros recordemos que Los Ángeles Oscuros se les llama Ángeles de Muerte porque consideran que la muerte es su patrón y todo el que va con ella va a morir ya sea amigo o enemigo con su capacidad de destruir o sea que es una fama esa que va a rodear a los Astartes salvo a las legiones más cándidas digámoslo así que son ultramarines o los salamandras general va a rodear a los Astartes. Además esto como también lo comentaste en el episodio anterior de Los Ángeles Oscuros que ellos mismos se enorgullecen de portar ese honor porque realmente les ayuda a dar miedo a los adversarios. Claro, eso es y también a los a que la a que la los cuerpos del Solar Auxilia sus aliados no se metan por medio o sea que mantengan una distancia respetuosa y hagan lo que se les dice y ya. Vamos, que esto es una parte más chula también de los Maynets que es que no es bueno, como en el Warhammer 40.000 que el Imperio de la Humanidad no es bueno entendido con los cánones morales que nosotros actualmente podemos concebir lo que es bueno. Claro, de hecho yo siempre digo lo mismo en cualquier entorno bélico prácticamente no podemos hablar de buenos y malos tenemos que hablar de malos y peores y el cuadragésimo primer milenio pues enfatiza eso absolutamente claro. Total, total, además que es muy pragmático tengo que sobrevivir tengo que hacer que el Imperio de la Humanidad consiga mantenerse con vida y voy a hacer prácticamente todo lo que esté a mi alcance para conseguirlo. Eso es y con esto podemos dar por finalizado la fase de la unificación del sistema solar y lanzarnos a la primera fase de la Gran Cruzada yo la he denominado primera expansión y en esta fase vamos a tener ya tres primarcas reunidos con sus legiones y que de hecho van a liderar en gran parte el frente uno va a ser Horus el otro va a ser Ferrus Manus y habrá un tercer frente que va a liderar el Emperador en persona sin embargo el Emperador ya veremos que siempre va a ir un estilo más lo más duro del combate eso es. Aquí matizar una cosa al respecto del Emperador y es que todavía no es la semiridad o deidad que luego posteriormente es tras los sucesos de Moloch aquí es un Emperador ultra hiper fuerte pero en una versión un poco capada de lo que posteriormente será eso es y aquí el Emperador todavía no es tan poderoso como llegará a ser yo con la de Moloch dudo si es que hay dos visitas porque hay una primera visita a Moloch en la que obtiene los secretos para crear a los primarcas pero según yo tengo entendido hay una visita posterior durante el acatamiento que es donde adquiere poderes sobre humanos yo no sé si es que lo han cambiado para mí hay un conflicto de canon porque no tiene mucho sentido que esté entrando y saliendo del portal de Moloch tanto debería haber una sola visita entonces yo creo que bueno, no sé no me quiero meter ahí yo lo he añadido a las cosas que hablaremos hoy pero sí efectivamente el Emperador aquí estamos hablando del guerrero más poderoso de la humanidad con diferencias y llegaremos a ver lo poderoso que es en lo que hablamos hoy pero es derrotable es vencible y de hecho tiene algún que otro revés como vamos a ver ahora exacto y pues vamos a empezar hablando de de la batalla de Belzegen 4 en esta batalla los ángeles oscuros se ponen a enfrentar a una raza xeno que domina una docena de mundos y bueno que es una especie de mucosidades raras básicamente lo que hacen los ángeles oscuros es que los exterminan no dejan nada esto una vez más es una victoria secreta de los ángeles oscuros y vamos a ver que los ángeles oscuros van a repetir esto van a una amenaza xeno terrible la destruyen y van a por la siguiente el emperador les utiliza como su medida extrema contra todo aquello que cree que otras legiones no podrían hacer y esto les va a hacer que los ángeles oscuros primero adquieran muchísimas victorias pero que no están descritas es decir están en su hoja de honor batalla del game 4 pero no dice que ha ocurrido y segundo que ellos mismos empiecen a creerse esta leyenda que surge en torno a ellos tengo una duda al respecto de esto con otras legiones en primer lugar son conocedoras otras legiones de que los ángeles oscuros se encargan de lidiar contra las mayores amenazas de la humanidad y en segundo lugar en el caso de que esto sea así les genera un sentimiento de envidia a ver sí sí y no no saben exactamente que hacen los ángeles oscuros a lo mejor lo puede saber cuando es el señor de la guerra pero habitualmente no saben que los ángeles oscuros obtienen victorias porque van quedando registradas saben que habitualmente no están en la periferia del espacio y saben que son la mayor y la mejor armada de las legiones o sea en esta época en esta fase un poco todas las legiones miran a los ángeles oscuros como su hermano mayor para que nos hagamos una idea hay una jerarquía marcada eso es pero los ángeles oscuros no lideran como generales o tal sino que simplemente están el emperador los despacha a determinadas zonas a hacer lo que el emperador dice existe esa teoría pero tampoco existe la conciencia de que son los perdugos del emperador como ocurre con los lobos que se sabe que ese es su papel no 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 los ángeles oscuros digamos que están aparte del resto de legiones igual que dijimos antes que están aparte del resto de fuerzas imperiales los ángeles oscuros existen aparte también como dijimos en el programa anterior apenas tienen presencia del mecánico porque utilizan a sus propios especialistas que es la el ala de hierro la iron wheel y que están especializados de hecho en el uso de arqueotelología si es que son muy autosuficientes los ángeles oscuros realmente eso es y muy aislacionistas como vienen siendo también ahora o sea siempre esa parte de su carácter va a seguir aquí es que durante los primeros momentos vemos que el carácter de todas las legiones es que empieza desde el inicio no se no se bueno se desarrollan por acontecimientos posteriores pero no es algo que digan anda a raíz de este momento empiezan a volverse extremos o más secretistas no no que los ángeles oscuros esto les pasaba de siempre o incluso que los ángeles de mundos eran unos salvajes homicidas o incluso que los lobos espaciales ya tenían ese papel de verdugos que viene desde el principio lo que vamos a ver es que en determinados casos la aparición el reencuentro con el primarca lo que hace es atemperar esos rasgos y convertir las legiones en herramientas más eficaces los va a exacerbar hasta el punto de convertir a sus legiones pese a ser muy eficaces en ese campo limitarlas a muchos otros y de hecho esto con marcadas diferencias lo vamos a notar un poco entre leales y traidores de acuerdo en cada uno de los rasgos de la especialidad eso es mientras que en las lecciones leales casi siempre el reencuentro con el primarca va a ser me encuentro con mi primarca y me mejora en lo que era bueno me mejora y en lo que era malo me lo resta un poco todo esto con muchos peros en las lecciones traidoras lo que va a hacer el reencuentro con el primarca va a ser convertir lo que era un rasgo acentuado una obsesión de mente sí lo que es algo por ejemplo con el tema de los deberes de mundos patrono el amor a la violencia y a la masacre Angros lo potencia de una forma desmesurable con el tema de los implantes del carnicero o tenemos también lo que era aperturado pero yo creo que mejor lo vamos viendo porque es que todo eso lo vamos a tratar o sea que mejor no adelantarnos e ir poquito a poco hablando precisamente del carácter de los ángeles oscuros llegamos a la batalla de Canis Valor en esta batalla los ángeles oscuros que como hemos dicho ya tienen la reputación de ser los guerreros más letales del emperador y no ser derrotados nunca Héctor Frayn la sinestra imperialis el gran maestro de los ángeles oscuros del que hablábamos antes decide que va a tomar un mundo sí o sí no espera recibir refuerzos y son derrotados pero son derrotados de forma desastrosa y de hecho Héctor Frayn muere y los ángeles oscuros entrarán en una debacle en el cual van a conseguir muchísimas victorias porque entran casi en una fase de orgullo berserker en el cual van a buscar el enemigo más terrible para derrotarlo siempre pero al mismo tiempo divididos unilidad entonces todo esto que hablamos antes de las fuerzas especializadas de combate que antes actúan de forma concordada ahora van a ir cada uno a su bola entonces los ángeles oscuros van a sufrir muchas bajas y van a pese a que van a seguir obteniendo muchas victorias van a perder eficacia en combate y van a pasar un poco al segundo lado ¿por qué? porque al mismo tiempo empiezan a aparecer primarcas bien entonces aquí es el punto de inflexión en el que los ángeles oscuros dejan de ser realmente la legión más numerosa no, no, no siguen siendo la más numerosa ¿todavía la siguen siendo? todavía todavía de hecho en todo el programa de hoy ya lo podemos decir van a ser la legión más numerosa ah pues mira perfecto pensaba que este punto era el que iba a marcar aquí es el punto en el que dejan de ser los hermanos mayores digámoslo así esa mística que tienen el resto de legiones hacia ellos deja ocurrir primero porque pueden ser derrotados y segundo porque empiezan a aparecer queda claro que pueden ser derrotados y empiezan a aparecer otros primarcas hasta ahora en las legiones toda la forma de combate que conocían era prendida a los ángeles oscuros eran las estrategias de los ángeles oscuros que les habían sido transmitidas a ellos a partir de aquí empiezan a aparecer otros primarcas que tendrán sus propias opciones de combate y no solo eso sino que conseguirán mucha fama y que se convertirán en el objeto de leyendas a lo largo de todo el imperio entonces los ángeles oscuros que no tienen primarca por buenos que sean no pueden competir no, no, no un primarca demasiado fuerte claro y esto además va a hacer que los ángeles oscuros lo que te digo intentando recuperar ese orgullo perdido sigan en una dinámica autodestructiva además de que el Héctor Zane aunque este sea la mano siniestra del emperador no llega al rango del león ni muchísimo menos no, ni mucho menos pero sí que es cierto que ya que sí que coexiste con Horus sí y está o sea el emperador le tiene a la misma altura que a Horus y que a Malcador o sea cuando aparece Horus no quita Héctor Zane de siniestra imperial y se pone a Horus no, no, no están por una parte Horus como un general por otra parte Malcador como su consejero y Héctor Zane sigue siendo la siniestra imperialis a ver no es tan fuerte evidentemente como un primarca pero sí que el emperador lo mantiene no es que sea fuerte es que tiene a su disposición lo que hemos hecho antes la mayor legión de marinas espaciales y el mayor arsenal entonces aunque no seas un primarca dispones de las herramientas para destruir a lo que sea si es que no no hay otra forma de decirlo y además de forma también en el pasado él ha sido el que ha ido desempeñando esta tarea de una forma muy buena es decir que ha ido lidiando con todos los problemas que el emperador ha ido teniendo correcto entonces es normal que hasta este punto le confíe tanta importancia realmente a Héctor Tren eso es y podemos pasar ya a la siguiente fase que como decimos es el auge del primer paso hacia adelante de los lobos lunares aquí los lobos lunares que ya están bajo el mando de Horus luchan junto al emperador contra un mundo humano que rechaza el acatamiento debido a esta batalla hombro con hombro entre el emperador y Horus se forja y hay un lazo que va a durar durante toda la gran cruzada en el que Horus va a ser el primer hijo encontrado por el emperador y en el que deposita más cariño y más confianza sí porque uno de los puntos por los cuales realmente Horus es el señor de la guerra es porque el emperador le quiere más le cae mejor yo mira eso es lo que se dice a sí mismo Lion pero yo voy a romper una lanza en contra de los ángeles oscuros y voy a decir que no es cierto Horus lo que pasa es que tiene el carisma tiene la capacidad de conseguir el respeto del resto de primarcas con la diferencia tal vez de Corax que o sea que Corax con Corax creo que es el único que no se lleva Horus que no se soporta pero al resto por lo menos le van a respetar pero él también trabaja mucho esto porque luego como vamos a ver con Perturabo conoce muy bien a los primarcas y trata de explotar claro es uno de sus dones o sea es una de las cosas que el emperador le puso ahí en su receta porque es el conciliador y también el emperador le quiere mucho es decir que él sabe como sabe ganarse también realmente a los otros primarcas también sabe ganarse el emperador yo creo que a lo mejor el emperador se ve reflejado más en Horus que en ningún otro pero bueno esto sería ya debatible correcto pues si quieres hemos estado comentando al principio del programa que existen dos grandes amenazas senos que vamos a hablar ahora precisamente de la segunda de ellas ¿no? eso es vamos a hablar del primer exenocidio de Ragnar hay quien considera que hay tres campañas de Ragnar y hay quien considera que las tres son senocidios yo considero que bueno voy a llamar senocidios a las tres por facilitar pero creo que hay dos campañas de Ragnar y el senocidio de Ragnar sí o sea la primera y la segunda campaña de Ragnar y el senocidio de Ragnar que sería la tercera de la que no vamos a hablar hoy lo voy adelantando ya esta última hoy nos quedaremos en las dos primeras a ver aquí hay dos cosas que señalar lo primero la función de los cicatrices blancas como legión hasta ahora los cicatrices blancas van a hacer una función muy parecida a la que tendrán luego como fuerza de combate pero a nivel flota estelar es decir los cicatrices blancas se dividen en pequeñas flotas de exploración no van con una gran flota expedicional donde va toda su legión sino que se dividen en pequeñas flotas con entre 5.000 12.000 marines que se llegan a explorar te invitas el espacio buscar planetas y luego con lo que encuentran si ellos mismos pueden someterlos pues perfecto y se no piden refuerzos entonces una de estas flotillas de los cicatrices blancas llega a un mundo donde descubren que hay una raza hostil y cuando miran de qué va esa raza hostil descubren que es enormemente peligrosa los Ragnar no se llegan a describir nunca bien en el trasfondo de Warhammer 40.000 en el libro de la legisladora Us Cruzada 9 se dice que a lo mejor algún día sacan algo de esto el discurso nos dice que a lo mejor ellos algún día publican algo sobre los Ragnar pero que de momento no van a profundizar en ello se les considera como a incluso algunos dicen que son más fuertes que los Krave no no yo creo que son más fuertes que los Krave o sea los Ragnar posiblemente serán la mayor amenaza mayor que los Orcos o sea hasta que lleguen los Tiránidos será la mayor amenaza a Xeno a la que se enfrenta el Imperio y durante la Gran Cuchada va a ser la mayor amenaza a Xeno hay Imperios Orcos que pueden ser derrotados con suficiente material con suficientes hombres a los Ragnar llegará un momento dado en que no se sabrá si se les puede derrotar pero de momento solo encuentran un mundo que tiene una luna artificial dominada por los Ragnar y ven que tiene una flota muy poderosa los Ragnar disponen de varias herramientas primero pueden controlar mediante tecnología mentalmente a otras especies y segundo son tecnológicamente muy 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 avanzados entonces los Cicatrices Blancas corriendo piden ayuda y Los Ángeles Oscuros el segundo Gran Maestro de Los Ángeles Oscuros Urien Vandrieg creo que se llama Urien Vandrieg decide que este es donde Los Ángeles Oscuros van a recuperar su honor y va para allá echando mistos y efectivamente Los Ángeles Oscuros erradican a los Ragnar consiguen derrotarlos destruyen su flota y convierten su mundo artificial tienen una luna artificial de combate convierten tanto la luna artificial como el mundo al que están defendiendo lo convierten en cenizas y sufren 5.000 bajas en el proceso Estos enemigos alienígenas son ultrapoderosos es que estamos hablando de aquí pero recordemos que los o sea tampoco son tantas 5.000 bajas son muchas pero recordemos que los sangrientos contra unos mutantes en un callejón perdieron 12.000 sí sí perdieron 7.000 eran 12 los que habéis dicho perdieron 7.000 más que en comparación pero entiendo que a nivel proporcional estos no serían tantos a ver los Ragnar tienen una flota entera con una luna artificial recordemos que la batalla de Sedna es contra una luna artificial los ángeles oscuros lo que tienen es que tienen la mayor flota y los mayores números o sea disponen de mayores medios es lo que tenemos que entender para entender esta proporción es decir para los ángeles oscuros sufrir 5.000 bajas con todo lo que tienen es un montón y también los problemas de canon con el trabajo bueno sí sí por supuesto claro una cosa que tenemos que entender yo he intentado reconciliarlo pero una cosa que tenemos que entender es que en un momento dado que es workshop durante la batalla de Isbam se da cuenta de que las legiones sean 10.000 que era lo que eran inicialmente no puede ser entonces empieza a meter números estratosféricos el mayor número que hay son 250.000 que será el máximo que llegarán a tener los ultramarines 250.000 ultramarines había creo que sí o 250 o 150 es que lo dicen en la batalla de Cald dicen que se reúnen todos los ultramarines y todos los y todos los portadores de la palabra o son 100.000 y 150.000 o son 100.000 y 250.000 hay muchísimos ultramarines sí sí hay muchísimos ultramarines sí pero entiendo que tienen que reajustar los números porque hay determinados puntos en que no te cuadran cuando tú antiguamente dices que una legión tiene determinados efectivos y posteriormente evoluciona mucho el trasfondo no únicamente por parte quizá de la editorial que va diciendo bueno en el trasfondo de los coders yo sé más o menos que voy diciendo pero es que cada autor de leer los libros tiene como cierta libertad una cosa que tenemos que entender de Games Workshop es que el canon hay que tomarlo siempre con pinzas siempre siempre directamente hay escritores de Games Workshop que han dicho que no existe el canon literalmente que no existe que no nos vuelva malucos que cada uno si la propia línea editorial de Games Workshop no va a hacer un esfuerzo por mantener una coherencia yo voy a hacer un esfuerzo pero con cordura es decir dentro del orden de los números que nos han ido dando llegan a un acuerdo que no sea loco si por consenso también entiendo que si un determinado suceso se describe en determinados lugares de una forma muy recurrente pues el peso de que eso realmente ocurre de que Games Workshop quiere que eso esté fijo y que sea un acontecimiento determinado sea así no es como pues a mejor además en estos primeros momentos que son como puntos muy aislados de la historia aquí especialmente puede haber problemas en esto que comentas del canon que a mejor luego sale otra historia en que contradice lo que estamos diciendo pero no porque lo que tú estés diciendo no tenga sentido y esté registrado ahora sino porque posteriormente tu autor dice pues bueno ahora esto va a ser así claro eso es eso es correcto siempre vamos a tener que eso mantener hay un término que a mí me gusta mucho en literatura que se llama suspension of disbelief que significa el suspender la incredulidad me lo quiero creer que es para que esto funcione voy a poner de mi parte me voy a creer lo que me estás contando y ya está porque si no al final es imposible disfrutar lo más mínimo de esto y dado que le vamos a dedicar bueno ya le hemos dedicado una hora por lo que veo a contar estas cosas vamos a colaborar vamos a poner nuestra parte sí sí porque a ver es que esto encaja muy bien con el iba a sacar del tema de Star Wars pero no voy a hablarlo por el tema de la incredulidad y lo de querértela por aquí con el tema de Warhammer pasa pero bueno para hacer más fluido esto y centrarnos únicamente en Warhammer 40.000 si quieres pasamos a uno de los acontecimientos también más destacados y creo que más conocidos de este punto de la historia que es el socamiento de gorro el socamiento de gorro eso es hablábamos de iras de olla pues toma aquí tienes una buena total básicamente se detecta un imperio orco de gran tamaño de hecho es el más grande que ha encontrado la humanidad hasta en estos momentos o sea más tarde se encuentran otros más grandes como el de la bestia o o el de Gathkul pero en este momento es el más grande que se ha encontrado es gigantesco y requiere que Horus y el emperador concentren a la mayor concentración de fuerzas imperiales que se va a encontrar hasta entonces finalmente llegan al mundo capital de este imperio orco que se llama gorro y es un mundo en el que los orcos han creado una especie de motor disforme dentro del núcleo del planeta o sea sí 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 cosas de orcos ellos creían que ellos creían que podían así que podían sí sí los orcos son así en el combate climático contra el caudillo que es una bestia gigantesca el emperador está a punto de morir a manos de este caudillo y es Uruk quien le salva la vida a ver lo que decíamos antes por coherencia el emperador no puede morir porque es un perpetuo entonces hay muy poquitas cosas que puedan matar al emperador esto se dice luego posteriormente durante la herejía hasta la náusea que solo le puede matar la fulgurita solo le puede matar los poderes ruinosos que coge Mole Corus entonces pues evidentemente el orco este como mucho le va a hacer pupa va a aparecer el emperador luego más tarde en otro lado igual que Vulcan que le tira a su mamá un matrimonuclear y dice no era para tanto pues viene a ser lo mismo pero aquí por lo que nos dicen Orul le salva la vida al emperador esto es uno de los puntos molones y además es un punto que reconocía que es porque es que el emperador pierde contra un orco ¿sabes? sí, sí, sí que además no es se enfrenta al megademonio de no sé qué no aunque odia orco que ni es la bestia ¿sabes? no, no, no pero bueno luego el emperador claro dices joder pues el emperador no era para tanto pues bueno luego descubres que el emperador como destruye gorro es porque este motor este núcleo artificial utilizando sus poderes psíquicos lo teleporta fuera del planeta todo el núcleo del planeta entonces pues a lo mejor sí que podía con el orco podía con el planeta podía con todo entonces de estas cosas que dices vale voy a decir que sí a todo aún así los orcos como has dicho tú son muy especiales porque Gathcult cierra portales diformes literalmente a cabezazos a cabezazos sí, sí, sí literalmente entonces estamos hablando también de una raza que es particular podemos considerar este punto el punto en el que el nexo de unión entre Orus y el emperador es más fuerte claro aquí es donde se cierra ya esta relación en la cual va a durar hasta los días de la herejía una duda e incluso esto se me acaba de ocurrir ahora mismo incluso el emperador podría haberse medianamente dejado derrotar para conseguir que ese vínculo entre él y el que fuera luego posteriormente el señor de la guerra fuera más fuerte o no, sino al emperador ¿por qué no? por eso te digo incluso se puede dejar ganar no te digo que no podría ser una explicación además tienes más sentido de que mira fíjate que a mí no me gusta el emperador pero es que no tiene sentido que te gane un cabrillo orco ¿sabes? pues bueno vamos a pasar tras los sucesos del socavamiento de gorro al acatamiento del cúmulo de Osiris vale, esto va a traer cola no lo voy a tratar punto por punto lo he estado pensando al principio el ir mencionándolo a lo largo de la cruzada pero aquí vamos a hacer un fast forward el acatamiento del cúmulo de Osiris empieza cuando la decimotercera legión somete a 12 sistemas sin apenas derramamiento de sangre mediante diplomacia y golpes estratégicos se rinden estos planetas y de hecho aquí empezará un poco la leyenda de los ultramarines como la más eficaz de las legiones eficaz a la hora de en proporción lo que destruyo y lo que le doy al imperio voy a ser la mejor pero el cúmulo de Osiris va a ser uno de esos sitios que tiene que es trilogía como los Rangnash que tiene tres partes es decir más tarde habrá un levantamiento en el cúmulo de Osiris los ultramarines volverán y descubrirán que los mundos del cúmulo de Osiris están desiertos y encontrarán trazas de una raza híbrida unos senohíbridos que han estado por allí o sea de hecho los senohíbridos les darán una paliza ellos huirán a pedir refuerzos y cuando vuelvan los senohíbridos ya no estarán y los mundos estarán desiertos es lo que ocurrirá y habrá un tercer encuentro un showdown en el cual una fuerza conjunta de devoradores del mundo y ultramarines se encontrarán a estos senohíbridos pese a que a la decimosegunda legión los devoradores del mundo sufrirán enormes bajas Gilliman les utilizará un poco para contener el chaparrón y él mediante golpes estratégicos y la potencia de su flota aniquilará a estos senohíbridos es decir el cúmulo siris estamos hablando ahora de que estamos a principios del 800 del milenio 30 pues el cúmulo siris hasta finales del siglo no quedará pacificado esto es curioso estos acontecimientos yo no los conocía los del cúmulo siris y los senos estos tan poderosos porque también entiendo que son muy fuertes estos aunque no se describen tanto son los senohíbridos que pueden tener control mental sobre vamos a ver que esto es un poco una norma si un seno puede tener control mental sobre la población humana peligroso eso es esto lo vamos a ver con los slug con un montón de razas de seno con parásitos mentales en próspero y una raza de parásitos psíquicos también que acabó con toda la población del mundo en su momento o sea todos estos senos más que más que casi ningún otro van a ser los que van a dar pánico al imperio si aparte hay muchos casos de senos que en este caso son los senohíbridos especiales pero vamos que es que prácticamente todas las razas potentes que hemos descrito si de hecho a estos se les va a llamar senohíbridos osirianos porque se les llama como el cúmulo si para es decir por la zona en la que estaban datados ¿no? entiendo claro eso es pues perfecto si quieres pasamos al siguiente punto que es perfecto es el acatamiento de óxido esta es la campaña más grande que va a haber en esta fase de la gran cruzada en esta primera fase de expansión y aquí es donde va a brillar la décima legión manos de hierro se enfrenta a un imperio orco de más de 60 sistemas o sea el imperio de gorro quedó era el más grande pero luego llegó este vamos a ver que lo de ser el mayor imperio orco siempre hay uno más grande luego es un clásico eso es la décima legión se remanga y a través de pues eso de estoicidad de no renunciar nunca al terreno y de avances implacables y quirúrgicos consigue derrotar al imperio orco sufriendo además muchísimas menos bajas de lo que los tácticos imperiales habían previsto aquí es el momento de gloria de los manos de hierro eso es de hecho vamos a ver que cuando hablemos de las bajas sufridas casi siempre van a ser o las estimadas o más o sea muy raro es que se digan sufrieron menos bajas de lo previsto también de todas formas porque el ideal heroico de los bueno depende del capítulo bueno de la legión mejor dicho de los vallones espaciales porque hay algunas que sí que buscan como gloria entonces quieren hacerlo todo de una forma que sea muy llamativa a ojos del propio emperador y de las demás legiones pero también es cierto que hay otras legiones que no buscan tanto realmente ser tan protagonista ni llamar tanto la atención y lo que buscan es la eficacia no sé si ahí los manos de hierro quizá puedan encajar mejor con esa segunda descripción de legión a ver los manos de hierro lo que ocurre es que desprecian la debilidad entonces habitualmente son capaces de sobreponerse a cuestiones como la moral o los inconvenientes de suministro de forma que otras legiones no podrían yo creo que sí y aparte la fía lógica suelen ser más lógicos aunque luego Ferrum Manus es un enajenado mental luego no en serio en las novelas tú eres acerca de Ferrum Manus y o sea es un ciclo tímico pasa de la furia al abatimiento en minutos a mí me da un poquito de rabia yo creo que Ferrum Manus es de esos primarcas que necesitarían muchísimo más amor del que se le ha dado así por esas razones tan amigo de Fulgrim claro sí, sí, sí son mercuriales hay más que sí si quieres pasamos a los acontecimientos de la campaña de la rueda de fuego pues esta campaña es importante porque es la que vemos en la que el Eman Rush por fin se pone al frente de los lobos espaciales y derrota a otro gran imperio orco que se extiende por todo un subsector esta victoria es importante porque va a carrear dos recompensas que el emperador le da a Alemán por esta victoria una es que pone a su disposición los medios para la construcción de la fortaleza del colmillo sobre Fenris que va a ser la segunda fortaleza más grande del imperio solo superada por el palacio de Terra y por otra parte le da a Fenris a Alemán Rush un regalo de estos envenenados porque Alemán lo odia que es la lanza de Rush el arma este con el que se enfrenta a Horus se enfrenta a Horus si 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 esta arma es una de esas armas de la que se ha hablado muchísimo a lo largo de el trasfondo de Warhammer 40.000 también Ragnar Blackmain la perderá y luego la recuperará tiene historia esta lanza va a aparecer en multitud de novelas pero si 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 esta lanza es ultrapoderosa es una de las armas del emperador de hecho la lanza esta es una de las armas que forja al emperador a ver el emperador hace muchas armas que regala a sus hijos si la espada del león la espada del lion la que lleva a lucer a la espalda también es una de estas armas pero esta tiene más leyenda a ver esta arma tiene el poder de anular los poderes disformas muestra a los seres como realmente son si no me equivoco y aparte siempre vuelve a manos del emano no importa lo mucho que intente librarse a ella siempre le encuentra el camino de vuelta a él de acuerdo entonces esta es la lanza con la que consigue frenar los poderes psíquicos de Magnus cuando es tan poderoso psíquicamente también porque yo creo que propio Lehman Lehman tiene una resistencia nativa psíquica y si nos paramos a pensar en realidad con los fetiches que tienen los lobos espaciales ahora les han sacado una tropa que son creo que los colmillos de Morcai o los abuesos de Morcai que son asesinos de psíquicos son una especie de infiltradores que dispersan poderes psíquicos por existir y hacen más daño a los psíquicos en general vamos a ver que los lobos espaciales esta cosa del antipsíquico la van a tener siempre además comentaste en el anterior episodio de los ángeles oscuros que incluso los alaridos y los rugidos de Lehman Rush tienen la posibilidad de disrumpir poderes psíquicos eso es más adelante a la gran cruzada cuando se encuentran Magnus y Rush durante el acatamiento del planeta lo voy a traducir como alarido yo es que me llevo las novelas en inglés entonces hay cosas que traduzco por mi cuenta y a lo mejor me equivoco durante el acatamiento de alarido Shriek que es un planeta en el que vienen agumanos con pinta aviar Magnus quiere capturar la biblioteca y Lehman quiere destruirla entonces se enfrentan ahí los lobos espaciales no llegan a pegarse no llegan a ver hostias sí que los mil hijos utilizan poderes contra los lobos espaciales para detenerles para frenarles y en un momento de frustración Lehman Rush agulla y cuando agulla desata el cambio de la carne sobre uno de los directamente o sea desconcentra hasta tal punto que desata el cambio de la carne sobre uno de los mil hijos entonces sí que tiene que tener poderes vamos poderes no sino que tiene capacidad de disrumpir claro una de las cosas que se está viendo sobre todo en las novelas modernas es que todos los primarcas tienen actitudes psíquicas o sea no es que sean psíquicos per se pero sí que tienen actitudes psíquicas por ejemplo Gilliman en las novelas de ahora en las últimas en las de Dark Imperium calma la disformidad para que sea más fácil largar por ella directamente la calma tiene sentido es que los primarcas son las cosas no me opongo sobre todo porque no tenía mucho sentido que hubieran primarcas como Sanguinius o Curse que tuvieran la hipercognición o como o como Magnus que ya vemos las cosas que hace y que haya otros que no tienen ningún tipo de aptitud psíquica en toda la en hasta donde sabemos yo creo que todos deberían tener el esposo claro las pueden canalizar de una u otra forma que eso tiene mucho más sentido sí 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 como la precognición de Lion eso es totalmente de acuerdo no Lion no tiene precognición el pobre Lion lo que tiene es una fortaleza mental es verdad lo de que es capaz de sí pues me contaste lo de la batalla con Cruze que Cruze sí que tiene precognición y de que él no puede ver sino que también a Kairos teje destinos también le pilla por sorpresa ya pero a Kairos le pillan por sorpresa a todos sí que es cierto y luego también contra los Crave eso lo hablaremos pero los Crave también es fundamental la fortaleza psíquica de Lion Lion no te va a atacar nunca psíquicamente y ni siquiera te va a romper un poder que tú estés lanzando por ahí pero no te vas a poder meter en la cabeza de Lion es lo que nos dicen las novelas estoicismo resistencia guano eso es si lo quieres llamar así o yo me guardo mi secreto mejor que nadie además que sí pues el siguiente de los acontecimientos incluye a una raza que hasta ahora no hemos visto pero que es super famosa que son los Aeldari eso es hasta ahora parecía que estaban muy ocultos pero vamos a ver que en los Cumulus Sedim aparece el mundo astronave Mor Río I y los lobos lunares al mando de su primarca se enfrentan a ellos Horus utiliza una estratagema que vamos a ver ya que este señor pintaba mal y hacía cosas que no eran muy guays básicamente lo que hace es que suelta una semilegión de titanes en el campo de batalla para que atraiga la mayoría de las fuerzas a Aeldari y mientras los Aeldari están luchando contra y aniquilando hasta a la fuerza de titanes manda a sus lobos lunares a asaltar el mundo astronave y destruirlo y destruye todo el mundo astronave mira como el emperador es capaz de sacrificar determinadas partes de sus ejércitos de la forma más inmisericorde para conseguir sus objetivos bueno aunque no sé si realmente exterminado Zelda era algo necesario no sé yo sé que a Slanes le gustó esto hombre hombre no así a ver que es lo que has dicho al principio que a los primarcas malignos se empieza a ver ya el plumero sí 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 y Horus no es una excepción porque sí que es verdad que dentro de dentro de los primarcas herejes quizá Horus es el que menos hasta entonces se le veía raro o que podía tener como rasgos de turbiedad antes de la elegía pero eso vamos eso no es cierto porque tiene momentos oscuros en los libros de campaña de la elegía de Horus de Forgeworld sí que se deja ver varias veces que Horus estaba creando su propia base de poder y que solo se puede entender esto si en algún momento no pretendía utilizarla contra alguien o sea dentro del imperio él estaba creando su propio cortijo y de hecho vamos a ver más adelante en nada además que Horus aprendió de esto pacificándolo ¿cómo que pacificándolo? ¿en qué sentido? pues mira tenemos una campaña vamos a hacer un fast forward tenemos una campaña que se llama el castigo de Terentius y es que durante la expansión una flota expedicionaria descubre un micro imperio estelar humano al mando de Batale Gerron Terentius y este hombre cuando le llegan noticias del imperio dice hombre la humanidad pues nos reencontramos se somete al emperador lucha por el emperador se convierte en una figura importantísima yo creo que casi a la altura o casi a la de uno de los señores de terra se gana la confianza del emperador de marcador de los primarcas y durante 50 años se iba al imperio de forma absolutamente leal y de pronto traiciona al imperio dice que se va a montar o sea que ya ha acumulado suficiente poder ha aprendido todo lo que tiene que aprender el imperio dice que se extiende que es un imperio independiente el emperador dice claro que sí por supuesto entonces le dice a Horus que vaya para allá y manda a los lobos lunares y a los amos de la noche comienza una campaña de destrucción masiva o sea pretenden dar una elección con el pequeño imperio de Terentius y los amos de la noche llevan a cabo una absoluta carnicería ante la población civil y los monos de hierro acaban con toda su fortaleza y por último Horus acaba con todo el potencial militar de esa zona y cuando mata a Terentius dice así han de perecer todos los traidores hay Horus además que sí que es irónico porque dices luego ya veremos qué opinas tú de esto aún así que Terentius lo que quería es la independencia no le he declarado la guerra al imperio y dices oye mira que yo ya sé cómo mantenerme autosuficiente que paso de vosotros también a ver es un poco egoísta que alguna vez el imperio te ayuda y te asiste y dices mira que emperador siga tu aire a mí déjame en paz históricamente sabemos que al emperador no le gusta Terentius no conocía lo que había pasado previamente en otros sitios sí yo una de las cosas que vamos a ver a lo largo de todo el programa de hoy y en el siguiente a la gran cruzada y luego vamos a la herejía es que la gente esta que dice pues me voy a rebelar contra el imperio a ver muy bien pensado lo tienes que tener porque tu esperanza de vida de cuánto va a ser desde entonces sobre todo en esta época claro sobre todo en esta época en la que la deformidad está relativamente tranquila y el viaje estelar es fácil porque luego por ejemplo en 40.000 sí que dice pues un emperador se revela aprovechando una tormenta deforme y que está aislado durante 150 años vale pues ahí te puedes revelar sin que nadie te diga nada pero aquí te van a pillar enseguida no tiene mucho sentido es decir vas a durar 15 minutos a no ser que tengas no hay mucho que puedas hacer y además el sometimiento al imperio no es tan malo en muchas ocasiones porque te da una protección es decir si tú formas parte del imperio y te asaltan como rechazo estratégico claro tú imagínate como será el caso normalmente el imperio pone a su propio gobernador pero aquí el Terentius este lo hace tan bien que es que le mantienen en su posición y de hecho le premia y se gana todo el mundo es decir que es colega de todos de los dirigentes más fuertes de todo el imperio y aún así dice oye mira que déjame en paz bueno pues ya vemos que Orus lo que decidió fue eso que iba a empezar a construir su propia base de poder como hizo el amigo Terentius para el día de la herejía esto se nos deja ver en varios manuales de la herejía de Orus si quieres para recobrar el hilo conductor volvemos un poco atrás ¿no? porque hemos hecho lo que has dicho tú has hecho un avance por tratar de narrar una historia que tenía sentido con Orus y hablamos sobre la rebelión de próxima eso es en la rebelión de próxima es muy importante es un mundo acatado por el emperador junto con la ayuda de la tercera legión que son los hijos del emperador en esta campaña finaliza con con una gran fiesta de acatamiento en la que el emperador desfila con sus tropas y cuando lo está haciendo resulta que hay varios rebeldes insurgentes que tienden una emboscada e intentan matar al emperador les rodean y los legionarios de la tercera legión sacrifican su vida para que el emperador herido pueda retirarse y sobreviva es gracias a este hecho que la legión se gana el nombre de los hijos del emperador como sus hijos predilectos y son la única legión que tiene derecho a aportar el áquila imperial en su armadura y esto será así hasta la rebelión de Orus aún así de todas formas como el emperador aquí pilla a trozo cada dos por tres ¿eh? sí, sí, sí ya veremos que el poder del emperador es bueno como hemos hecho antes nos lo creemos sí, punto vamos a decir que sí sí, porque aquí parece más débil que los primarcas luego posteriormente los primarcas vamos que tú veas que Robut le pase esto a día de hoy no te lo crees ni de lejos bueno, aunque Robut tiene también lo suyo no, pero si me fijas hemos visto varios combates con primarcas y hasta ahora no ha habido ningún primarca que haya sido herido de gravedad o que se haya temido por su vida no, no, no es el emperador es que directamente es el emperador el que se ve en una situación catastrófica eso es me parece muy llamativo pero cumple la función de que se creen relaciones de afinidad entre el emperador y sus legiones que sea porque el emperador quiere como tú has señalado o que sea porque la mano de los escritorios quieren las dos pueden ser claro aún así lo único que en el caso de que sea de una forma no voluntaria por el emperador que aquí el canon sí que es muy disruptivo con el propio concepto emperador estamos hablando de la entidad que es capaz de frenar a los poderes del caos en el mundo material es decir que es una especie de dios no, o sea el emperador tenemos que entender que es como individuo a nivel de individuo el individuo más poderoso que hay en la galaxia actualmente y posiblemente que haya existido como individuo sí, sí del que conocemos sí o sea no sé si el rey silente está a la altura pero de lo que conocemos y el rey silente ahora no está por aquí está está de juega que el rey silente dentro de los necronias también ha sido una entidad que ha sido capaz de poner en jaque a todos los cetanes claro, eso es pero no por su poder personal ojo yo hablo de poder personal en la novela de Godplight de Plaga de Dioses que es la última novela que se ha publicado de Dark Imperium el emperador en su estado de entidad disforme de ese trono dorado sí Mortarion le percibe como tan poderoso como Lurgle ahí lo dejo me lo puedo creer pero hablamos del emperador de ahora no del emperador que todavía caminaba claro pero date cuenta que incluso el emperador del trono dorado ha podido potenciar realmente su presencia de hecho es que te lo dicen que bueno es que nos estamos yendo muy al futuro pero sí te dicen que efectivamente que la apertura de la cicatrix maledictum fortalece al emperador claro, claro, claro es decir que esto y si quieres cortamos aquí porque si no nos vamos mucho pero tiene mucho sentido de que el emperador el poder del emperador sea como el de un dios del caos eso es algo que ya se había dicho muchas veces de forma velada sí, sí es como es Sigmar es la contrapartida realmente de la deidad bondadosa de la humanidad bueno, bondadosa entre comillas sí pero entiéndase protectora de la humanidad mejor dicho aquí vamos a ver pues más cositas de la tercera legión ya que hemos empezado con ellos la tercera legión va a conseguir varias victorias defienden tranquilidad que es un sistema donde hay un portal disforme que es de gran importancia porque permite viajar rápidamente entre distintos sectores del imperio cuando llegan allí enfrentan a una raza seno que es con una disciplina marcial enorme que se llaman los Katara y debido a que la guerra va a demostrar ser muy cruenta los hijos del emperador el dos comandantes los hijos del emperador y el capitán de los seno deciden zanjarlo en un duelo singular sí el marino espacial triunfa y los Katara les dicen que se rindan ante el imperio y que consideran que es el enemigo más fuerte al que se han enfrentado nunca y más honorable pero su forma de someterse es que todos y cada uno de los miembros de los Katara se suicida bueno yo no sé esto que les parece a los hijos del emperador pues bueno a ellos bien porque es una victoria para ellos o sea lo que pasa es que se quedan un poco en plan de más sepuku sepuku más chivo sí esperamos que os aliarais ¿no? es decir entendíamos pero son seno yo creo que no les iba es que sí que es cierto que se deja ver en varios sitios que en esta época hay seno con el que se negocia todavía si son muy parecidos a los humanos o si no son considerados una amenaza pese a que se dice que esto ocurre yo no conozco ningún caso o sea lo que tal es los yokaeros creo que son un caso de los monos estos tecnológicos que los incorporan ¿no? sí 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 y los sobretes los sobretes son humanos son abumanos eso es no no que sean seno seno que yo sepan los yokaeros se sabe que hay más por ahí que también los mercenarios cruz de vez en cuando trabajan para el imperio pero vamos que no es frecuente no los hippies son los tau sí los tau por aquí en este momento no son ni limo primordial no no existe no es nada bueno en el imperio tau el surgimiento es mágico porque es de la nada empiezan a ultra evolucionar de una forma jamás vista hasta entonces sí 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 totalmente vamos a ir a los mundos de Praxil que es un pequeño núcleo de mundo que se niega a someterse al imperio y los hijos del emperador dicen que para allá van pero se ven incapaces de derrotarles tras muchos conflictos tiene que llegar ayuda de ángeles sangrientos y puños imperiales y por fin los leales los imperiales consiguen la victoria pero para los hijos del emperador esto va a suponer una mancha en su honor permanentemente va a crear cierta rivalidad recordemos que aquí ya empezamos a ver el carácter de los hijos del emperador de los hijos del emperador que siempre van a buscar la perfección y destacar sobre el resto de legiones son ultracompetitivos y bueno pues más adelante veremos que esto queda saldado luego en el planeta en el planeta muerte van a intentar saldarlo y se van a encontrar otra vez a calzón bajado y les van a tener que salvar los lobos lunares y esto no les vuelve a gustar además que la forma de mitigar o de contrarrestar su frustración suele ser muy negativa por lo que decías que al final las legiones que luego sean traidoras no saben muy bien cómo gestionar sus problemas eso es correcto y hablando de problemas y de la tercera legión hablábamos antes de los cultos selenitas de los cultos genetistas de la luna que van a llevar a cabo un atentado porque por lo visto quedaban todavía células resistentes y van a contaminar la semilla genética de las legiones astartes la contaminación afecta en mayor o menor medida a todas las legiones pero a la tercera la contagia casi por completo la deja mermadísima ¿no? sí, la deja fatal y esto va a llevar a que Fabius Billis que es el jefe apotecario de la legión decida que va a curar esta enfermedad genética sí o sí de cualquier modo además aquí ya vemos a uno de los personajes más icónicos de toda la tercera legión que es Fabius Billis bueno, al que luego posteriormente se le ha hecho en este punto Fabius comienza un descenso por la espiral de la corrupción porque decide que va a tomar cualquier medida necesaria para acabar con esta enfermedad que a él le aflige y ya sabemos qué pasa con eso cuando cualquier cosa estoy dispuesto a todo pues te aparece una voz oscura y dice te doy poder correcto afortunadamente para la legión dos años después se encontrará Fulgrim en el planeta Chemos y gracias a contar con el propio Primarka en persona podrán reponer la semilla genética a través de propias bolsas del Primarka ¿Fabius Billis consigue hacer algo para remediar esto? No, no, no Fabius Billis que de hecho él está contagiado por este fallo recurrirá a medio muy hardcore como clonarse a sí mismo cambiar toda su sangre probar semilla genética de otras legiones bueno, de todo a día de hoy sigue el aspecto demacrado que tiene Fabius Billis que ya sabemos que los hijos del emperado son todos guapísimos igual crea que haya visto la miniatura de Fabius Billis verá que no es porque está afectado por estas enfermedades Sí, sí, es cierto que es algo algunos como Lucius o más bueno Lucius incluso cuando era leal era atractivo lo que pasa es que luego le empieza a gustar mutilarse la cara y demás A ver, le parte la cara a Loken y a partir de ahí dice pues ya que me han dejado feo yo me hago más feo todavía y luego aparte de que le gusta también infligirse dolor y demás y de que queden las cicatrices marcadas en su cara pero sí que es verdad que uno de los rasgos de la tercera legión es que bueno, no sé si son más guapos o no con los ángeles sangrientos pero sí que es cierto que la belleza es uno de sus rasgos característicos A ver, de hecho justo como Black Hole lo puedo comentar en el relato de Fulgrim que se llama El espejo roto de la novela Primarch Lucius dice que los más perfectos los más atractivos son los hijos del emperador a los que sólo se puede comparar los ángeles sangrientos pero que no son tan perfectos porque reclutan de entre mutantes y su propio primarca es un mutante con hadas Ya, de todas formas lo dicen ellos Yo tengo la perspectiva de Lucius que me parece despreciable a todos los niveles A mí me mola porque al final es lo que es tú eres un mutante cómo molan lo condescendiente y lo elitistas que son Aparte, yo no entiendo toda esa pelea cuando todos sabemos que la mejor región son los ángeles oscuros es que es indiscutible Eso es cierto Además yo ya me estoy volviendo ángel oscuro me estás convenciendo Entonces escucharte a ti ya es el maldito Horus no tuvo que tener realmente el león el rango del señor de la guerra no el maldito Horus que era un pelota Sí, sí, sí era porque caía mejor en las fiestas maldito Yo creo que sí podemos llegar ya aquí al final de la primera fase de expansión de la Gran Cruzada Nos encontramos más o menos en el año 840 del milenio 30 y por este entonces ya podemos decir aunque no he ido nombrándolos uno a uno porque a no ser que su encuentro suponga algo importantísimo no lo he mencionado pues entonces ya se ha encontrado a la mitad de los primarcas que conocemos es decir Horus Le Man Ras Ferrus Manus Fulgrim Vulcan Rogaldorn Rubut Gilliman y Magnus han sido hallados Es importante señalar aunque hemos pasado muy por encima de esto que todos los primarcas pasan un tiempo en Terra siendo educados por el emperador y explicándoles cuál es su visión y su filosofía antes de ponerse a la cabeza de las regiones Es en este periodo en el que pasan en Terra cuando Ferrus y Fulgrim entablan una amistad que algunos dicen que es más que una amistad pero bueno yo no me quiero meter en los cogerados que va a durar hasta la masacre de Eastman y también es importantísimo me inventabas tú esto antes cuando hablábamos de Ariman y la maldición de la carne cuando Magnus se encuentra con su legión y descubre que están sufriendo la dolencia del cambio de carne Magnus que tiene una visión bastante neutra de la disformidad es decir para él en la disformidad no hay dioses y demonios y tal sino que la disformidad le llama el creador primordial lo ve como una entidad inconsciente pero que le puede ayudar y en el que existen determinadas entidades que no son ni buenas ni malas simplemente son y recurre a una de estas que le presta el poder suficiente para poner fin al cambio de la carne este es un pacto que hace con Fulgri con Sench lo que pasa que él no lo sabe claro se aprovecha de su ingenuidad porque es muy ingenuo absolutamente Magnus creyéndose mucho más poderoso de lo que es realmente cree que ha conseguido hacer un pacto con una entidad y que no le va a pedir nada a cambio que es Sench y pone fin al cambio de la carne y de hecho el primer cambio de carne que ocurrirá en más de 100 años será el que te he dicho yo cuando Raza huya y uno de los mil hijos pierde el control y sufre el cambio de carne lo cual le deja a Ariman temblandito además puedo entender que no sé de qué forma él puede interpretarlo pero entiendo que la primera de todas es que le dé muy mal rollo Le Manrar claro no no es lo que cree a ver para empezar la rivalidad que tienen las dos legiones pues ya la tenían de antes en ese punto alcanzan un nivel crítico pero al margen de lo que se da cuenta es que el cambio de carne que él daba por erradicado no ha sido erradicado que simplemente ha sido suprimido sí sí de lo está manteniendo de alguna forma pero que sigue estando ahí correcto y lo que hace el aullido realmente de Raza es romper los vínculos demoníacos que mantiene a Legión en suspensión o lo que hace es crear tal agitación dentro del legionario que sucumbe que pierde cualquier tipo de disciplina y hable un poco de difundida sin querer y revienta eso perfecto si quieres pasamos ya a lo que es el meollo de la segunda fase que cambia un poco el concepto porque es más consolidar el poder eso le ha llamado consolidación porque es lo que decíamos antes en esta fase vamos a encontrar ya a todos los demás primarcas los que faltan los nueve restantes y aparte vamos a ver que el espíritu de cada legión se ve ya cimentado absolutamente cada legión va a estar ya en lo que vamos a encontrar casi hasta el día de hoy además aquí la cruzada ya tiene un impetu que es casi imparable es decir va a encontrar muy pocos obstáculos como hemos visto antes de tememos porque la cruzada no pueda conseguir antes hemos visto al emperador que ha estado dos veces a punto de morir eso ya no va a ocurrir o sea ya podemos hablar de una dominación imperial en la galaxia a partir de este momento aunque todavía no ha conseguido unir a toda la galaxia que es el objetivo de la gran cruzada sí aquí hay un cambio ya de es como la fase bueno como no literalmente la fase anterior a la casi a la herejía es como bueno nos queda luego comentar todos los acontecimientos que van a desencadenar posteriormente la herejía de Horus pero aquí ya es cuando empieza un poco a surgir todos estos problemas sí aquí vamos a ver cómo se sembran las semillas de algunas situaciones que llevarán a la traición de algunos primarcas y también hablando de primarcas habrá dos que desaparecerán junto con sus legiones durante este periodo que no lo sabemos nunca lo sabremos que son los capítulos prohibidos estos no los prohibidos no los ¿cómo se llaman? las legiones perdidas eso es que se ha teorizado muchísimo sobre ellas a ver lo que sabemos es que Games Wars las creó para que cada jugador pudiera hacer su propia legión como quisiera pero han adquirido ya el rango de leyenda sí sí de que juega tú con ellas y hazte que des esta legión pero no ahora es que hay una mística e incluso es que hay dos primarcas que no se saben quiénes son eso es y lo que se cree es que desaparecen en el tercer senocio de Rangda o que el tercer senocio de Rangda tiene algo que ver pero nunca no se ha ahondado en eso especulaciones sí ahora mismo es de las especulaciones más fuertes que hay pero vamos que no deja de ser pues lo que la gente supone o quiere o quiere colegir de lo que ha leído sí o hasta que en Warzone le apetezca sacar un nuevo primarca bueno esperemos que saque primero alguno de los que ya hay por ejemplo a uno que se está echando la siesta sí que ya es hora de levantar bueno aunque yo no sé a quién quieren levantar antes va a ser leal posiblemente el siguiente primarca que aparezca yo apuesto por Fulgrim otro caótico yo apuesto por Fulgrim ¿crees que van a sacar a los cuatro primarcas de los dioses del caos que sacaran a Fulgrim y Logan Grom yo creo que de Fulgrim y Logan van a salir y estoy casi seguro y creo que un leal por lo menos uno o dos leales más vamos a ver tiene sentido porque yo creo que el papel que hay que es el de Robut es como el emperador vivo por así decirlo es como la gran cabeza del imperio por eso le mantienen despierto y quizá mejor sacar otro primarca rompe un poco el concepto este que han metido con Robut eso es es que se pondría un giro la salida de un primarca tiene que ser fin de edición o principio de edición sí sin lugar a dudas quizá más los leales porque los primarcas caóticos es alguien que están vivos que son demonios la mayoría de ellos bueno la mayoría o todos yo creo que todos teóricamente teóricamente Alfarius no es verdad Alfarius ¿hay algún caótico más que no sea demonio? Conrad pero porque está muerto o sea Conrad rechazaba alzarse como demonio pero está muerto sí sí era maligno en el sentido pleno es decir que él tenía su propia agenda que era caótico porque convergió pero realmente tampoco tenía una adoración de ese del caos odiaba al emperador a la muerte ya está eso es vale pues ¿cuál es el primer incidente que podemos datar de esta segunda fase? pues vamos a hablar de la liberación de Incanadión pues vamos a hablar de una legión de la que hasta ahora no hemos hablado que es la cuarta los granos de hierro liberan el mundo forja de Incanadión y aquí vemos que la legión lo que hace es gala de una enorme tenacidad y lógica para trabajar sus estrategias pero al mismo tiempo su tozudez lleva a que la vanguardia de la octava flota expedicionaria queda casi aniquilada porque deciden que van a llevar a cabo su liberación del planeta este sí o sí y se atrincheran y les da igual lo que les echen encima a lo mejor si se hubieran retirado y hubieran tramado otro plan podrían haber vencido pero no deciden que su plan inicial es funcional que les va a dar la victoria y que por lo tanto no se van a depiar del que para qué van a buscar otro ¿no son los ángeles oscuros y los guerreros de hierro un poco amigos? porque esto les gusta a los ángeles oscuros este concepto de tenacidad no es que a ver los ángeles oscuros hoy por hoy tienen lo de tenacidad pero ese es un rasgo en la medida en que se vengan a aceptar la derrota sí y de hecho antes era una cosa que era súper característica de ellos y tenían la regla obstinados sí pero desde quinta esos rasgos les han sido otorgados otras legiones en los ángeles oscuros de hecho lo que les dan es una besatilidad táctica mayor sí que me encajaba bastante con el tema del concepto del ángel oscuro de resistencia de tenacidad de aguante que los guerreros y hierro lo tienen los ángeles oscuros lo que les han dejado es que ahora son lo que los utilizan más es estoico sí son estoicos o sea les da igual las pérdidas que sufran no tanto en relación a no voy a cambiar de plan porque son tácticamente son de los más versátiles sino en plan de que no les afecta la moral que no quieren honores que o sea son es como les han pintado ahora para separarles un poco de los capítulos que han recibido la regla obstinado que son los puños imperiales uno de los obstinados y sus sucesores bueno los puños imperiales y además sus grandes enemigos los guerreros de hierro que tienen como bueno aunque son como dos caras diferentes porque los guerreros de hierro los puños imperiales sí que son los de no me voy nunca aguanto aquí hasta ser el último y que aparte son son a la hora de obedecer órdenes son al debillo o sea no le das una orden la tienen que hacer tal cual y según procedimientos o sea son súper cabezotas así es Dor y tanto se ríen de él a veces en la herejía por eso por ser tan cabezota pues bueno entonces tras esto vamos a llegar a uno de los puntos que estoy seguro que más te gusta a ti hombre pues habíamos hablado muy poco de los ángeles oscuros desde el principio que se habían quedado dispersos sin objetivo y se habían convertido pese a que seguían siendo la legión más numerosa y seguían obteniendo muchas victorias habían perdido su propósito dentro de la gran cruzada y pues esto acaba cuando una pequeña flota de exploración de los cicatrices blancas que hemos dicho que cumplen mucho esta función llega un mundo letal llamado Caliban y allí descubren al primarca de la primera legión Lionel Johnson sobre esto hay que decir que Lionel Johnson es el primarca que pasa menos tiempo en Terra antes de tomar el mando de su legión porque básicamente aprende todo lo que tiene que enseñar el emperador rápidamente y bueno de su periodo en Terra también se dice que descubre que el par de sus hermanos en casi todo es decir que sin ser en los detalles tan hábil como sus hermanos puede jugar al ajedrez hasta conseguir unas tablas con Gilliman y puede luchar con espada uno contra uno contra Fulgrim y lo mismo mantenerle a raya lo comentamos en el capítulo de los ángeles oscuros que es el no tiene dieces en nada pero tiene nueves en todo eso es entonces con el primarca de la vanguardia los ángeles oscuros abandonan la actitud autodestructiva de la que hemos hablado y vuelven a posicionarse como la mayor y más poderosa de la legión y el emperador vuelve a utilizarlo como utilizó en su momento Doctor Train contra esas amenazas contra las que ni siquiera se atreve a hablar a otros primarcas de acuerdo vuelve a obtener el mismo concepto que antaño pero bueno aquí ya hay primarcas ya hay posiciones de poder porque aquí ya no ha tenido todo el trasfondo que ya tiene Orus con el emperador hasta el momento que ya son super amigos por lo que has narrado porque han pasado 40 años desde que Orus fue encontrado por eso te digo que ya la amistad que existe entre el emperador y Orus es complicada que la pueden recuperar otros primarcas Claro, no Lion es discutiblemente el primarca mientras que con Orus hablamos de afecto el emperador siente afecto por Orus Lion, el Johnson y su legión son la legión en la que el imperio más confía en la medida en que le sigue confiando las armas más terribles y le enfrenta a esos enemigos de los que ni se atreve a hablar Sí, sigue preservando todavía Mientras que Orus si se enfrentara a uno de los enemigos a los que se enfrentará el león diría yo he derrotado a estos compondría 7 sagas y le encantaría hablar de ello el león se los carga y va por el siguiente y el emperador confía en que no se vaya a hablar de ello Orus es más influencer lo pondría en Instagram Es un tiktoker de la gran cruzada Y Lion sería más rancio yo no subo nada a Instagram Sí, sí, sí Pues tras el descubrimiento del león pasamos al sometimiento de Saros Pues seguimos con los ángeles oscuros y se trata de una campaña que bueno pasaría sin pena ni gloria básicamente se descubre que la que la nobleza burocrática de este sistema mantiene tratos con lo exeno y de hecho también tiene juguetea con la deformidad de forma fea y pasaría sin pena ni gloria porque es una derrota más de unos bill exeno si no fuera porque durante la campaña los traidores colocan un artefacto nuclear en la nave de Lionel Johnson en la razón invencible y Lucer que se da cuenta está a punto de dejarlo estar Lucer para el que no lo sepa ya hablamos de ello Lucer es el el padre adoptivo del león al mismo tiempo su mejor amigo y su lugar teniente y siente celos por todos los éxitos que ha conseguido el león la cuestión es que le pilla a Zahariel no Zahariel somos dos cosas distintas Zahariel le pilla Lucer confiesa un poco y decide en quitar la bomba pero el león se entera sospecha que ha pasado y destierra a Lucer a Caliban y esto va a tener luego connotaciones que todos conocemos aquí quizá erra pero bueno quien sabe eso es junto a Lucer envía a la mayoría de los que participaron en la campaña incluido a Zahariel a este destierro no se sabe muy bien porque manda justo a esta gente la teoría principal es que es porque han tenido han visto algo del caos y lo que han descubierto va en contra la verdad imperial entonces Lion decide que a lo mejor es acallar esta situación le manda de vuelta a casa y les pone a supervisar el reclutamiento de los nuevos reclutas si bueno aunque a lo de la verdad imperial hay determinados capítulos que ya saben perfectamente bueno legiones que saben perfectamente que hay demonios y muchos de ellos enfrentan la demoniedad hay una cuestión divertidísima que a mí me hace muchísima gracia Caliban está muy cerca del Ojo del Terror de hecho es un mundo letal porque está muy muy cerca de las emanaciones del Ojo del Terror y se ve o sea el Ojo del Terror se ve como una mancha en el cielo muy lejana muy pequeñita pero se ve desde Caliban o sea que saben que hay algo ahí chungo y sobre todo cuando empiezan a salir en naves y tal dicen mira eso es el Ojo del Terror y en las novelas de la novela del primer hereje que te cuenta la caída de Lorgar el Lorgar llega al mundo que será caída y cuando llega ahí uy aquí hay unas tormentas que no abaten no abaten estas tormentas ¿qué será esto? ¿cómo lo llamamos? ¿cómo se llama el Ojo del Terror? y es como en plan los ángeles oscuros se lo llaman martes o sea si ellos ya lo sabían claro está mal andrado y Medusa también está muy cerca ojo o sea que si hay mundos que vale tú que estabas en la otra punta pues a lo mejor no te hayas enterado pero chico claro no no que Lion sabía que pasaba ahí algo raro seguro vamos en tu planeta hay manticora sabes es decir que muy normal no es pero bueno entonces tras los acontecimientos de Saros pasamos al descubrimiento del primarca quizá menos carismático de todos ¿no? si vamos a hablar del amigo Perturabo que es lo que pasaría si un niño autista se fusiona con un páncer pues saldría esto es una buena descripción si Perturabo es el primarca de la cuarta legión los guerreros de hierro y se la encuentra en el mundo de Olimpia y toma el control de su legión y vamos a dejar claro cómo es este señor revisa los resultados de la gran cruzada que ha obtenido la legión hasta la fecha decide que no le gustan y ordena una de Kimati que es una práctica que básicamente se echa a suertes y de cada 10 marines uno tiene que ser asesinado a golpes por sus compañeros es mágico además de que niña es elitista ni nada porque es aleatorio imagínate que te cargas a los jefes a los tíos más válidos a los más valiosos esto se hacía esto se hacía en las legiones romanas pero siempre no siempre cuando había una insubordinación o un acto evidente de cobardía se practicaba la de Kimatio es una práctica que se hacía son las legiones romanas no querían gente blanda pero vamos que hablamos antes del carácter de cada legión cuando encuentra su primarca pues mira aquí tenemos que Lion encuentra a los ángeles oscuros y los arregla y tenemos a Perturabo que encuentra a los pobres guerreros de hierro y los intenta arreglar de otra forma pero vamos que no quedaron muy bien imagínate que eres los guerreros de hierro acabas de encontrar a tu padre biológico y dices mi padre ha venido nuestro primarca lo hemos encontrado y lo primero me dice sois miserables mataos entre vosotros y dice de hecho hay un personaje guerrero de hierro leal durante toda la elegía que a mi me gusta mucho que es de Brabastanteok y que es muy viejo o sea que es de terra y te cuenta pues eso como esperaban encontrar al primarca y cuando lo encuentran se encuentran a este señor como estaban ahí envidiando a toda la legión de joder todos se encuentran a su primarca y es la hostia y estos se encuentran al niño panzer total es aburrido triste además es turbio y dices menudo primarca nos ha tocado hombre no llega a ser como Mortarion que Mortarion no cae muy bien en su legión porque esto sí que le tienen aprecio en el fondo a Perturabo sí, sí, claro y si no pues de Quimatio sabe cómo ganarse el afecto de sus tropas hombre, claro a de Quimatio ya hemos dicho antes purgar y rascar todo es empezar este lo ha aprendido rápido bueno, vamos a seguir con los guerreros de hierro que no hemos hablado casi de ellos y ahora llegamos a la caída de los jueces negros de los guerreros de hierro que están justo después de esta de Quimatio están avergonzadísimos por no haberle gustado su primarca y llegan a una luna habitada conocida como la roca del juicio en la que vive una especie que desciende de los humanos que se hacen llamar los jueces negros entonces les ofrecen unirse al imperio y los jueces negros dicen que no que como mucho que el imperio sea uno de ellos y dicen los guerreros de hierro que vale que ahora van básicamente les aniquilan despojan de cualquier recurso válido a la luna y llegan a un pacto con el mecánicus para repartirse las ganancias entonces los astilleros los trasladan casi por completo a Olimpia y la capacidad de producción militar de los guerreros de hierro de máquinas de asedio de naves aumenta exponencialmente ¿Cómo suele funcionar el tema de los espolios? es decir el emperador no confiscaba nada es decir no pedía ningún tipo de tributo que cada legión a lo que llegara se lo quedara ¿no? salvo algo específicamente importante claro sí funciona un poco así en general en las zonas de guerra se declara un comandante en jefe y yo creo que será él que va declarando si un primarca habitualmente va a ser un primarca y si no pues tendrán que verlo pero dices yo me quiero quedar esto y me lo quedo es decir que esto entiendo que habrá discusiones pues con el mecánicus como siempre si hay arqueotecnología el mecánicus dice para mí pues habrá que verlo que entiendo que se tendrá que negociar por ejemplo en este caso una legión con el mecánicus llegan a un pacto de dividírselo es decir que vemos aquí el poder también del mecánicus sí el mecánicus va a ser siempre o sea que estamos centrándonos en las legiones pero hay que tener en cuenta que lo que hemos dicho antes en todas las flotas expedicionarias hay presencia del mecánicus y presencia de ya hemos hablado que hay legiones titánicas a veces también está el solar auxilia estamos hablando de fuerzas militares increíbles como de hecho no se van a ver en la galaxia hasta la era Indómitus hasta ahora hasta las flotas de la cruzada Indómitus de Guilima sí totalmente aquí estamos viviendo uno de los momentos más bueno no llega a ser la época hasta dorada de la tecnología humana pero casi porque estamos en uno de los momentos de mayor expansión prácticamente expansión y esplendor de la humanidad eso es el siguiente acontecimiento realmente es donde empezamos a encontrar la rivalidad entre los puños imperiales y los guerreros de hierro ¿verdad? eso es es durante la pacificación de Sraban es una acción conjunta entre lobos lunares hijos del emperador puños imperiales y guerreros de hierro que se enfrentan a una especie de exeno que se llaman los Badún los hombres son un poco atraca entonces pues cuando están pegándose con los Badún les aniquilan y esto se consigue gracias a en parte en gran medida a que Perturabo consigue derribar las fortificaciones crea unas líneas de ataque imparables y el resto de las legiones capitalizan sobre estos éxitos de los guerreros de hierro de tal forma que cuando termina la campaña y están celebrando la victoria Horus declara que Perturabo es el maestro de la guerra de asedio del imperio y Fulgrim que es un poco toca cojones le dice a Rogaldor oye y tú que has hecho las defensas del palacio de Terra ¿crees que Perturabo podría con ellas? y y Dorn dice que ni de coña que no hombre no que va a poder este con mis defensas la cosa escala y hay una gran discusión llegan al insulto y pues efectivamente Perturabo y Rogaldor ya no van a poder verse nunca de todas formas que pregunta más a joder permítanme la expresión porque es que Horus dice oye os voy a picar no Horus dice os voy a picar y Fulgrim le hace le coge la asistencia ¿sabes? le hace la liup o sea es que total no tenemos que ver ni tú ni yo aquí si que se peguen ellos ¿sabes? y además ¿cómo Horus sabe aquí apoyar a Perturabo? ¿sabes? ¿cómo se le gana? sí, sí, sí anda que no sabía porque el emperador es como mira Perturabo vete a limpiar váteres por ahí ya ves no le pone tanto a limpiar váteres ahora veremos que lo que ocurre es que Perturabo es especialista en un tipo de guerra que no es especialmente glorioso o sea no va a ser los desembarcos en cápsula desembarco que hacen los lobos lunares o los sangrientos no va a ser las líneas ofensivas de los manos de hierro que hemos visto imparables siendo un rodillo siendo un rodillo con Planeta no va a ser los asedios salvajes de Le Manras o sea va a ser me voy a plantar aquí en este agujero desde el que te voy a tirar bombas y tú a mí hasta que uno de los dos no pueda más pero decimos lo mismo el león no recibe casi honores tampoco porque sus misiones son secretas y al león le da igual o sea no tiene no tiene esta necesidad de aparentar eso es que tiene Perturabo claro de todas formas le puedo entender más porque el reconocimiento que tiene el león es muy superior al reconocimiento de Perturabo las tareas más costrosas para ti bueno costrosas no que a mejor no tienen tanta gloria o sea si te lo tomas a mal si quieres buscarlo mal el león es el exterminador del matarratas del imperio o sea se me ha llenado esto de grave quítamelo venga fuera o sea no le mandan a campañas donde se gana gloria al león no le mandan en plan oye mira está todo el imperio mirando en este sitio tiene que hacer todo en secreto de tapadillo que pasa que el león dice el león dice pero esto es lo mío estás satisfecho con ello claro estás satisfecho con ello dice esto es lo mío o sea hay quien le gusta lo que tú dices ser el tiktoker de la trenta cruzada y a quien le gusta salvar a la humanidad como te gustan los ángeles oscuros de todas formas y cada día más y cada día un poquito más hay quien hay quien dice y no le podrán gustar un poco menos hasta los ángeles oscuros cada día más hace pie hace bien en abrazar tu naturaleza muy bien yo te la apoyo a muerte oye una cuestión los Badoon es una raza también que aparece en el universo de Marvel que son alienígenas lo que pasa es que a diferencia de estos que se escribe con dos D en el universo de Marvel los Badoon tienen dos Os y una D pero son alienígenas verdes es decir que yo creo que está sacado de ahí yo no sé quién se copió a quién no me extraña caer un guiño no te sorprende a nada es que literalmente igual se escriben y son alienígenas también son como semireptilianos en el mundo de Marvel aquí simplemente por enganchar estos elementos porque ya sabes creo que lo explicaste tú en el último programa de que al final Workshop coge muchos elementos de otros universos y otros universos y aparte no sé si sabes que está habiendo polémica con la propiedad intelectual ahora mismo a tope ¿sí? ¿con qué? sí, sí, sí sacó un comunicado de Games Workshop a través de Master Baldrack que es un youtubed que se iba a poner extremadamente nazi con el tema de la propiedad intelectual y esta semana no, la semana pasada perdón la semana pasada TTS que es un creador de contenido un canal de un creador de contenido que hace como animaciones en stop motion no es stop motion es que te corta una figura y es la figura quieta él la va animando para que haga cosas y le crea un canal parodia de humor de Warhammer 40.000 dijo que iba a dejar de hacer contenido de Warhammer 40.000 porque se sentía amenazado por este comunicado de Games Workshop entonces pues bueno la comunidad ha reaccionado en mi forma en mi perspectiva aquí a lo mejor no deja de escuchar ya a mí mucha gente en mi perspectiva la comunidad ha reaccionado de forma un poco exagerada porque Games Workshop no le ha dicho a este señor oye deja de hacer contenido no le ha mandado a sus abogados y este señor no ha retirado su contenido creado por Games Workshop o se ha creado con imágenes Games Workshop lo que ha hecho es decir no voy a hacer más incluso dice en su comunicado que si Games Workshop le dijera oye que puedes seguir haciéndolo no lo haría te entiendo perfectamente sí que es una cuestión de que él perciba a ver entiendo que habrá más bajo cuerda seguramente hayan tenido alguna conversación con alguna persona relevante dentro de Workshop y esto no lo haga de gratis pero es lo que dices que a priori no lo sé es que esto ya son especulaciones claro yo basándome en la información que esta persona ha dado el mismo en un vídeo en una grabación de Youtube no ha recibido ningún comunicado por parte de Games Workshop ni él ha intentado comunicar con Games Workshop para ver si están interesados en su material o si le autorizan a hacerlo entonces no quiero entrar mucho ahí porque se nos va el programa a tertulia a tertulia de tal sí que es cierto que Games Workshop yo creo que ha sacado los pies del tiesto porque los creadores de contenido son los que le hacen una publicidad gratuita increíble y debería animarlos abrazarlos quererlos y tal y debería todo lo contrario sacar un comunicado dándoles las gracias pero en este caso concreto en el que Games Workshop no ha hecho nada salvo sacar este comunicado muy desacertado no creo que haya que salir con antorchas a las calles a quemar tiendas hasta que Games Workshop cierre un canal que en ese caso habrá que valorar el que se hace pero hasta ahora no ha ocurrido totalmente de acuerdo es que estoy 100% de acuerdo contigo aquí y además simplemente ya este matiz te lo comento a diferencia de otras empresas por ejemplo Riot y Blizzard que Blizzard a lo mejor no ha sido el mejor ejemplo en este caso para cuando tú quieres realizar contenido relacionado con sus universos te deja que tú puedas emplear su música y ciertos recursos suyos de imágenes gratis que te acceden es decir si tú coges yo hago un programa en que hablo de Liga de Leyendas puedo utilizar durante todo el programa música suya ¿sabes? y no me dicen nada es que es lo mejor es la actitud más inteligente porque tú le estás haciendo una publicidad granuta increíble claro claro o sea yo creo que ahí no está siendo inteligente y creo que aparte su departamento legal sacó el comunicado este sin hablar ni 10 minutos con el departamento de comunidad de marketing eso es y con el community manager o sea no sé no dijo voy a sacar este comunicado que es como cagarte en la puerta de alguien básicamente y ya está pero bueno vamos a volver a nuestra cruzada que es menos complicada que todo esto total tiene menos reveses y vamos a pasar con un personaje que tampoco que también no es especialmente majo también le pasaba como a Mortarion o a Mortarion no perdona ya tenía aquí un lazo mental que es Mortarion le pasaba como a Mortarion pues vamos a descubrir a Mortarion en el mundo tóxico de barbarus que está dominado por una raza Xeno que esclaviza y se come a los humanos descubren al primarca de la guardia de la muerte y le descubren en mitad una guerra civil para acabar con esta raza Xeno que les dominaba y que de hecho está liderada por el padre adoptivo de Mortarion entonces aparece el emperador y dice vamos a matar a estos y nos vamos que te tengo que explicar lo que es la gran cruzada y lo importante que eres pero Mortarion dice que no que él quiere matar a su padre sí o sí entonces el emperador le dice vamos a hacer un trato tú vas y tú lo intentas cargar y si no puedes porque está en unas montañas súper tóxicas que nadie puede resistir vivir ahí salvo estos esta raza Xeno te lo puedes cargar pues perfecto pues para ti los honores pero si tú no puedes voy yo y lo mato entonces Mortarion efectivamente no puede y él lo mata al emperador y Mortarion le va a guardar siempre rencor al emperador por esta intervención también aquí ya le vale es decir tú ha fracasado aquí el emperador mira que en otros casos el emperador tiene sus cosas pero aquí el emperador le da la posibilidad es mira trata de hacerlo tú no has podido has fracasado pues voy yo y me lo cargo porque tú eres una herramienta necesaria no claro y que le ayuda a ganar la guerra es decir libera el mundo no sé no lo veo no lo veo especialmente terrible aquí es que Mortarion es un poco idiota ya está de todas formas Mortarion Mortarion es de los primarcas peor tratados por Rincurso para no ir a trasfondo mira que es especialito pero es especialito porque también en los acontecimientos Rincurso le maltrata es lo que dices venga Mortarion eres un desgraciado nadie te quiere mientras que Perturabo que nos hemos reído antes un montón del pobre mientras que Perturabo ha sido rescatado y se le ha dado lustre y te explican el porqué es como es en todo el material actual que ha salido lo de Mortarion no tiene nombre Mortarion Mortarion es que es idiota es que en todo lo que ha ido saliendo siempre pierde o sea Mortarion si tú ves a Mortarion en algún sitio va a perder salvo en Isval porque no podía perder y porque había otras legiones pero Mortarion siempre pierde y aparte es que su carácter es de idiota a ver esto lo hemos hablado alguna vez que te haces primarca de demonio y te vuelves peor porque dejas de dejas de ser el héroe en la narrativa y te vuelves el malo y pillas porque Magnus también le pasa igual Magnus y vamos a ver a Fulgrin Yangron cuando aparezca van a pillar trozo es el destino de los primarcas demoniacos el refil de poder morir y volver a la vida de nuevo entonces yo creo que sí que es cierto que a Magnus también le pasa es que a Magnus ves que aparece ves que pilla y ya de una forma más humillante es que lo que hablábamos de Lucas el tranquilo pero no 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 a Mortarion en Godplight Gilliman no es que le derrote es que le pisa la cabeza contra el suelo o sea no él sino que es que Gilliman cuando está a punto de morir le posee el emperador le dice a Mortarion fuera de aquí que me molesta prende fuego al jardín de Nurgle le rompe el caldero a Nurgle le destruye un ejército y lo último que sabemos es que Mortarion dice no dejes que Nurgle me lleve después de esto porque me va a reventar y Gilliman barra el emperador dice puede que un día pueda ser salvado así que no te voy a destruir porque podría pero vete con tu padre adoptivo al que tal te trata y le manda al jardín de Nurgle eso es lo último que sabemos del pobre Morty es que las narrativas lo que te digo es que cada vez que sé algo nuevo me da más pena soy tan guay te voy a machacar ya que ni he hecho un desafío y esto a Mortarion pero ojo que Mortarion fue derrotado por Carlos Drago hombre fue derrotado y le hicieron un graffiti en el cuore es que es hay cosas hay cosas hay cosas que es que de verdad que estamos hablando que sí que eres un cazademonio que no sé qué pero estamos hablando de un primarca demonio que eres eres mucho más fuerte que un primarca normal en combate eres mucho más poderoso no o sea sí que es cierto que hasta que el emperador le echa una mano a Gilliman Mortarion le da una paliza a Gilliman eso se ve no gana no gana ni queriendo o sea no gana no gana pero porque viene papi empra viene el emperador y dice venga ya está bien cuando gane un primarca demonio algo estaremos haremos una fiesta hombre Magnus Magnus consiguió una victoria absoluta en la ira de Magnus le destruye un planeta a los lobos espaciales y vuelve a transortar al mundo real yo un fracaso no lo considero hasta que llega Logan Greenard tío le tira el hacha bueno es que eso también es mágico y el hacha porque es de corne tiene poderes de ajuración y llegan las hermanas del silencio y le echan y dicen adiós me muero me deparezco no consigo una victoria absoluta pero no es una derrota tampoco o sea los lobos espaciales acaban con un planeta menos la roca invalida y es Hortarius en el mundo real yo derrota a derrota no la veo cuando a un primarca de los marines un personaje de la altura de Lucas el tramposo te haga el tongo pues mira me estás tocando bueno no es Lucas el tramposo que hace el tongo pero me estás tocando la fibra la fibra sensible porque en la época de la herejía después de la la batalla de Diamat en la que el león consigue hacerse con los ordinatus de tamaño continental que necesita Orux para abrir las puertas del palacio de Terra se los regala perturado bueno pero se los regala porque él quiere se los regala en plan en plan o sea el pobrecito ahí hace gala de la inteligencia emocional de una lagartija en plan oye me los voy a quedar para defender Terra no se lo voy a dar a perturado que seguro que es leal porque le quiero no porque aparte lo hace muy feo porque es en plan y ahora que Orux ha traicionado hay que matarle cuando matemos a Orux tú me vas a dar tu voto para ser el monseñor de la guerra lo hicieron muy feo lo hicieron muy muy feo eso o sea que sí si eres un primarca leal que se ha comido un Lucas el tramposo te doy uno juro que me queda muy cerca pero es parte de su ingenuidad de que él mismo no hay que un personaje es que yo no sé es como despoja cráneos te coge y te revienta a un primarca es como bueno revienta o le gana o le hace alguna treta o le pega ¿sabes? que es tratando de encontrar una analogía de que hostia un personaje que es Lucas que es astuto lo que pasa es que quieren poner en ese libro que sin Lucer como que eran como que eran un tándem Lucer y el don y que Lucer era el que proponía el león es un genio pero pero es un genio con carencias emocionales profundas por haberse creado en la selva entonces le querían poner un poco como con Asperger o algo parecido al león y que dependía emocionalmente de Lucer y como no está Lucer pues le hacen estas cosas y como que confían mucho en Nemiel para que le digan quién se puede confiar y en quién no porque él no se fía de su propio criterio cosas así se pasaron de la raya o sea un primar católicamente por muy tocado que esté es un genio entre los hombres entonces se le fue pero bueno luego en las siguientes novelas no se vuelve a tratar ese tema lo corrigieron y me parece bien aún así de todas formas mola porque en los debates aquí se nota estamos hablando del Madrid y del Barça el partido del 2-6 o tal porque al final cada uno tiramos por nuestro bando y realmente las cosas que más recordamos o que más sangre nos hacen son todo este tipo de acontecimientos que van en contra a nuestras acciones es decir lo de Lucas Tramposo es para echarse a llorar tú vas a pedir un análogo y yo te lo presento y también es cierto que yo creo que el Imperio primero son los más mimados de todos por supuesto porque es donde más jugadores hay y demás pero luego el caos pero es que si nos vamos a los senos esos son perdedores pobrecillos yo cada vez que aparece un avatar de Kain le van a matar a puñetazos claro dale por muerto o sea me parece hola un titán hola soy un titán Eldar y a mí qué a mí qué un titán Eldar es 2 no ha matado a 2 eres lamentable sí sí eso es cierto que las facciones más mimadas primero el Imperio y luego el caos y luego ya los senos a una distancia que los tiranidos cuando aparecen menudo se sparring últimamente hombre pero es que a ver los tiranidos tienen explicación a la medida en que no tienes un personaje con el que puedas empatizar eso es eso es y son sparring legendarios esto de que llega Mephisto y le tira un Kamehameha y destruye un enjambre entero pobrecillos pero bueno vamos a conquistarlo vamos a seguir con la conquista de Galaspar pues la conquista de Galaspar tenemos con Mortarion y es la primera gran campaña en la que Mortarion lidera a sus hijos y es una victoria que incluso teniendo en cuenta todo lo que va a venir después de la regía de Horus y los grandes conflictos que ha habido y que habrá se considera una campaña de las más de las a mayor renombre de la Gran Cruzada ¿por qué? pues básicamente porque la Guardia de la Muerte actúa lleva a cabo un asalto tan violento e inmisericorde que cuando llegan al resto de tropas de refuerzo de apoyo del Solar Auxilia se echan a temblar y cuando se extienden los rumores de lo que ha ocurrido los mundos vecinos dicen que acatan la verdad imperial y que les dejen en paz por favor los métodos tan expeditivos que emplean claro ahí no queda ni el tanto Los Ángeles de la Muerte aquí haciendo otra vez gala de su amor cuando tienen que hacer cualquier tipo de misión de estas de purga claro claro que sí seguimos también con la Guardia de la Muerte en el acatamiento de Cajor esto es un combate bastante notable y que va a definir la personalidad de Mortarion llegan a un mundo llamado Cajor que tiene una población humana que vive casi en la edad de piedra o sea con armas pedernal y cosas así y lanzas y sin embargo el conflicto contra ellos dura 6 meses y la Guardia de la Muerte sufre bastantes bajas porque tienen hechicería basada en la disformidad son súper fuertes entonces psíquicamente o tienen suficientes psíquicos como para eso para crear crear tormentas hacer que un arma inocua te haga muchísimo daño que sus guerreros combatan con heridas terribles entonces sobre todo es un enemigo igual que las ejenas hasta pero no están acostumbradas a enfrentarse y eso hace que Mortarion le coja un absoluto asco una aversión tremenda a los psíquicos y sus poderes ¿qué hace con los psíquicos de su legión? no tiene no tiene no está en Mortarion nunca instaura un librario en su legión ¿y con los que pueden desarrollar poderes psíquicos hay alguna referencia de cómo los trata? supongo que hará como hacen otras legiones cuando se implanta el edicto de Nicaea que es decirle que como usen sus poderes perdón o los matan o los censuran eso depende un poco de la legión yo a Mortarion le veo mal matando sí le pega le pega al personaje bueno aquí ya vemos otro de los aspectos más importantes del propio Primarka que luego sí que es verdad ya cuando lo hacen demonio que empieza a tirar poderes psíquicos porque eres una entidad de deformidad pero se le quita este rasgo raro fíjate que lo podía se desprecia a sí mismo por eso una de las cosas que hay que entender de Mortarion es que Mortarion odia a todo y a sí mismo para empezar es el más hostia es el más resentido de todo bueno de todo a nivel de resentimiento cuando te invites a los traidores es una liga importante esa pero sí Mortarion se odia a sí mismo pero quizá podría llegar a ser sí que es cierto bueno mola porque al final Nurgle él sí que a sus demonios los dota con el poder de manejar la deformidad y de poder lanzar hechizos cosa que corre no porque si entiendes que Angron no tiene nada no puede realizar ningún tipo de poder psíquico porque atentaría totalmente contra su patrón y contra el niño eso es pero sí sí Mortarion lanza conjuros y de hecho en el duelo del que hemos hablado antes de Mortarion contra Gilliman Gilliman les recrimina hay tanto que decías y mírate ahora sí me odio no me quiero pues volvemos ahora de nuevo al otro frustrado que eres perdurado en efecto y esto es pues una continuación de lo que hemos dicho antes los guerreros de hierro empiezan a participar en varias acciones conjuntas junto a otras legiones como la destrucción del Wagh Mashog y el acatamiento de la espiral de Aharaqui y pues su papel es siempre un poco el mismo llevar a cabo guerra de desgaste mantener posiciones ofensivas aparte acciones que suelen costar un alto precio en vidas a los guerreros de hierro porque es un el yunque contra el que se estrella el enemigo para que luego le aplaste el martillo de otras legiones vuelvo a hacer aquí de escudo humano entre comillas porque no es escudo humano porque sí que es cierto que son muy eficaces frenando a las invasiones enemigas eso es lo que más le molesta es que al finalizar las campañas pues bueno el resto de legiones casi siempre aparecen como con grandes honores lo que decíamos antes y ellos aparecen siempre como una nota a pie de página hay un incidente importantísimo al final del acatamiento de la espiral de Aharaqui y es que el único la única obra de importancia de un rememorador que figura de los guerreros de hierro es un mural en el que se pinta esta batalla la batalla final la batalla cusca y de tal de espiral de Aharaqui y lo que se ve es a un apotecario recuperando la semilla genética de un guerrer de hierro muerto mientras vea el estandarte victorioso de los puños imperiales que han ido a salvarle le encanta además un puño imperial le encanta esto ha perturado sí esto supone supone una ruptura ya absoluta de perturado con todo lo que viene siendo el papel que le ha sido asignado en la gran cruzada sí ya tiene un odio total es decir y entiendo que el resentimiento contra el emperador es enorme porque creo que perturado detecta que el emperador como le quiere ningunear o es la interpretación que hace él entiendo es la interpretación que hace él o sea él ve que todos están un poco contra él y que sus hermanos le consideran inferior salvo Horus salvo Horus bueno sí salvo Horus correcto que Horus sí que le tiene bueno además lo has explicado antes bastante bien que Horus sí que le tiene cierto aprecio y veremos que le va a usar para lo mismo que el emperador cuando se le elegía pero bueno pero le da palmaditas a la espalda cosa que el emperador no está tan pendiente aún así de todas formas el papel del emperador tela tengo que frenar a los dioses del caos me tengo que pelear contra otras facciones seno tengo que querer a mis hijos para que estos tal es decir no es nada sencillo vamos a poner el destino de la galaxia en estas 19 divas en estas 18 divas que tienen superpoderes que no puede ir nada mal total total nada 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 el primarca el primarca el emperador de la primera parte sí que quizá es que también eran menos primarcas y quizá la función que tenía el emperador era distinta porque en esta segunda fase bueno en esta segunda fase todavía no en la segunda parte de este episodio del trasfondo ya es cuando el emperador deja se aparta un poco y se queda estudiando se queda en enterra tratando de neutralizar a los poderes del caos y centrándose más en el avance de la tradaña ¿no? eso en el momento el emperador sigue participando en las campañas lo que pasa es que tú dices al principio la gran cruzada tenía tres frentes y ahora tiene frentes innumerables por lo que decimos la gran cruzada al principio era consolidar unas pequeñas partes desde las que poder lanzar el resto de las ofensivas y ahora hay centenares de flotas expedicionarias bueno creo que es que hay millares de flotas expedicionarias sí y la evolución del personaje en sí y de la toma de conciencia también del mismo es decir de cómo este personaje evoluciona va haciéndose cada vez más poderoso va viendo la forma que él tiene de poder contrarrestar realmente a los poderes del caos y de no prestar tanta atención a otros puntos de la gran cruzada porque él considera creo que los primarcas y sus legiones pueden conquistar perfectamente toda la galaxia claro en efecto en efecto lo que quiere es acabar con las grandes amenazas que podrían suponer una dificultad para los primarcas y una vez que acabe con ellas ya retirarse quedarse aparte ¿cuál es el siguiente de los acontecimientos al que vamos a pasar? pues este lo he añadido porque bueno tiene implicaciones importantes también en el sobre todo para los jugadores de determinado juego de especialista se trata de las dos guerras de Araneus básicamente es un conflicto en dos partes como dice su nombre en el que los puños imperiales son enviados para someter a un pequeño imperio de tengo adeptos que funciona porque las que sobrevivió a la vieja noche porque hay puertas disformes estables que utilizan para contactar distintos mundos se convierte en una campaña muy costosa en la que al final los mundos imperiales deciden destruir las puertas disformes porque no dejan de recibir ataques por ellas y Araneus Prime después de esta batalla acaba siendo rebautizado como Necromunda y aquí es el guiño importante a cierto juego porque es Necromunda que es donde ocurren aquí los acontecimientos del juego ¿no? sí, sí, correcto y de hecho Necromunda sigue estando siempre un poco bajo el dominio de los puños imperiales aquí es donde encontramos a las casas de humanos que están los goleás eso es que combaten se convierte en un mundo colmena en el que hay la Underhide que se llama que sería la parte baja de la colmena pues en ella combaten distintas casas o bandas por el control de la misma que es el trasfondo de Necromunda básicamente de Necromunda pues tras este importante guiño además que me ha parecido muy bien el contar con este punto que para aquellos que les guste el Necromunda seguro que lo van a arreglar posiblemente ya lo supieran pero para los que no nos gusta yo no lo conocía y me ha parecido un punto interesante pero ahora vamos a pasar a uno de los puntos también más importantes durante este proceso histórico que es el descubrimiento de otro personaje muy particular pues sí estamos hablando de Lorgar Aurelian el primarca de la decimoséptima legión que son los portadores de la palabra Lorgar es hallado por el emperador cuando acaba de alzarse con el triunfo tras una cruzada planetaria para unir a todas sus gentes para la llegada de un mesías que va a venir a buscarle o sea básicamente ese es lo que hay detrás Lorgar lleva a cabo una cruzada sobre todo Colchis que es un mundo natal liderado con la ayuda de su padre adoptivo que es Corphiron y cuando consiguen unir a toda la gente es porque han acabado con todas las religiones que hay menos con la que propicia la llegada de un mesías que es el emperador entonces el emperador llega ve a este señor y dice vente conmigo Lorgar que vas a ver que bien y Lorgar se une a él pero nunca termina de aceptar la verdad imperial él dice tú eres un dios sí tú eres un dios y el emperador dice pero no lo soy y el otro dice ah, sí, claro qué razón tienes en absoluto te voy a seguir adorando porque Lorgar era consciente de que el poder que tenía el emperador era muy por encima de cualquier mortal sí, sí, Lorgar de hecho él escribe un libro que se llama el Lectio Divinitatus que es el fundamento de la eclesiarchía y de todo el culto al emperador como dios incluso en Warhammer 40.000 y en el que razona él porque el emperador es un dios tienes poder psíquico similar al de nadie comandas más ejércitos que nadie tienes flotas que pueden recorrer la galaxia en instantes puedes llevar la vida a muerte a mundos enteros tú eres un dios sí, es el primer escolástico trata de a través de la razón llegar a dios que es a él al emperador en este caso sí, además es curioso porque es el único realmente que de forma manifiesta hace esto sí, sí, sí es lo que le va a separar de todos y lo que va a llevar a cosas muy malas muy malas pero porque no quieren que la doy es decir oye, que no soy un dios que sí que eres un dios y te no te das cuenta de que no quiero que haya dioses no, no, no eres un dios pues te vas a flipar también el emperador se sobra con él mucho llegaremos a ello llegaremos a ello y bueno y sobre el siguiente punto hemos hablado ya lo hemos estado mencionando de esos layo bastante porque es uno de los puntos más importantes sin duda eso es el acatamiento de Molech es una acción conjunta entre varias regiones de las tartes de la que más no va a importar son los lobos lunares sí en este mundo hay un portal disforme estable de mucha relevancia porque es en la que cruzó el emperador para llegar a un acuerdo con los dioses del caos que le daría los secretos para el proyecto Primarca entonces hasta donde yo sé si no ha habido variaciones en el trasfondo durante el acatamiento de Molech el emperador vuelve a cruzar el portal y regresa agotado o sea los Primarcas ven que está cansado como se hubieran pasado muchos años por encima de él pero también parece ser que adquiere más poder a mí lo de las dos visitas me parece raro porque en este momento el emperador ya está extendiendo la verdad imperial lo que todavía no ha iniciado es el proyecto Telaraña entonces realmente aquí llega un acuerdo con los dioses del caos para aumentar su poder me parece raro que llegue a dos acuerdos con los dioses del caos la visita a los dioses del caos como he dicho antes es una única visita y es previamente a la herejía que aparte deja a una perpetua como custodia de la puerta de Molech podría ser un desdoblamiento temporal no lo sé a lo mejor para mí hasta que me vuelva a releer todo y lo tenga más claro para mí aquí hay un conflicto de canon no tiene mucho sentido aparte porque ya tras el primer pacto que realiza con los dioses del caos y cuando él crea los primarcas los dioses del caos ven que le traiciona al emperador es decir que no extiende la verdad de que hay dioses que es el pacto que forjan al principio porque los dioses del caos te damos el poder pero tú tienes que decir a la humanidad que nosotros existimos claro tiene que someter a la humanidad a los dioses del caos eso es tiene que someter la galaxia a los dioses del caos y él dice por supuesto por supuesto y luego hace lo que le dé la gana entonces tú vuelvas otra vez al portal de la diformidad este ultrapoderoso y salgas y dices no me ha pasado nada no conozco bien los acontecimientos del acatamiento de Molech lo debo reconocer de todas formas si cualquiera de los que nos escucha tiene más información ahí a a machacar los comentarios eso es eso es dejarlo escrito comentarnos y nosotros os daremos respuesta que por supuesto que aquí como está diciendo Zafariel tampoco tenemos especialmente claro que es lo que ocurre y aparte como en el propio trasfondo oficial entre comillas se lidia con este conflicto porque si que es cierto que además que es uno de los puntos más importantes de todos y de que si que es cierto que es que el emperador consigue sus megapoderes y el conocimiento para poder desarrollar los primarcas gracias al primer acontecimiento de Molech entonces este segundo es como un poco extraño un poco muy muy raro además de que van los lobos lunares y de que los lobos lunares les borra la memoria aquí va ahora bueno a todos a todos los primarcas o sea a todos los primarcas les hace y esto lo vais a olvidar se sabe que hay alguno que pueda recordar esto de forma posteriormente a la energía claro recibirán visiones de los dios del caos volverán a convocar a Horus a Molech y le explican de que va la historia le convocan a Molech para que cruce el portal vale y es cuando sale el superhorus eso es es cuando sale superhorus y superhorus pero también corrupthorus porque está ya empochado a más no poder sí 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 porque Horus a diferencia del emperador Horus sí que se somete al caos es decir que es un títero de los dioses del caos pero también estaba ya es decir el nivel de voluntad que él tenía no era el del emperador era diferente él estaba ya mucho más sometido también porque en parte iba a morir si no acepta el vender su alma y nada y lo importante también es que aquí se deja una importantísima guarnición obviamente el emperador llega y dice vale vale pero aquí te dejo esta campaña la de liderar el emperador que decíamos antes que no se había retirado y deja aquí toda una guarnición del solar auxilia y también un alegio de titanes no se sabe a día de hoy qué pasa ¿no? con esto con Molech sí sí el Horus lo vuelve y cruza el portal pero en el trasfondo actual ¿hoy por hoy dónde está Molech? no lo sé no se habla ¿no? se deja un poco como suspense siendo uno de los portales más fuertes a lo mejor se ha hecho la alejía pero ahora mismo no lo recuerdo tendría que investigarlo eso también es otra de esas cosas en la que voy a admitir laguna perfecto hoy es mi piedra de tropiezo el Molech bueno hoy demasiado te pregunto de todo y me eres capaz de responder a prácticamente todas las cuestiones que te estoy realizando así que vamos demasiado bien macho bueno de todas formas ya me he picado así que lo estudiaré en cuanto terminemos perfecto además si sale alguna persona que quiere comentar al respecto le podemos responder sí, 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 sí por supuesto pasamos esto lo hemos hablado antes de una forma un poco es el segundo xenocidio ¿no? esto lo has comentado claro lo hemos hablado antes del primer xenocidio el primer xenocidio recordemos que una flota de Ragnar y un algún artificial se enfrentaron a los ángeles oscuros al principio de la gran cruzada bueno pues de pronto los Ragnar vuelven y vuelven a tope es decir si antes eran una flota y un artificial ahora vienen con miles 10 de naves y al menos una docena de lunas de guerra desatan una tormenta de destrucción sobre toda la franja norte del imperio y solo pequeños contingentes de cicatriz de flancas y guardia del cuervo consiguen contener la ofensiva mientras piden refuerzos a Torchimor o sea piden refuerzos a todo el imperio mandan una señal de alerta a todo el imperio nueve legiones llegan a participar en el segundo xenocidio de Ragnar y de ellas destaca el papel de la guardia de la muerte y como ya se habían enfrentado antes a ellos los ángeles oscuros toman el liderazgo de hecho el primar Calaionel Johnson dirige el esfuerzo conjunto imperial en una guerra que dura 20 años y cuesta la vida a 300.000 legionarios hasta antes ¿te acuerdas cuando 12.000 nos parecían muchos? 300.000 muertos eso es el tamaño de dos legiones por eso te digo que se cree que los xenocidios de Ragnar tienen mucho que ver con la desaparición de las legiones perdidas pero esto es uno de los puntos más duros y dramáticos de la historia de los planes espaciales porque las pérdidas que tienen son bestiales pero bestiales son a lo largo de 20 años entonces pueden ir haciendo reemplazo pero sí y participan nueve legiones sí 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 pero los números son o sea los Ragnar son la especie alienígena hasta la llegada de los tiranios más peligrosa la que se enfrenta al imperio claro es que estamos viendo que aquí no es como antes que es el comienzo de la expansión de la humanidad todavía no están los primarcas no no aquí está Lajon en persona y entiendo que también está Yagatai ¿no? ahí metido el cor no no Corbus no porque Corbus todavía no lo he encontrado ah vale vale pero sí que Yagatai sí que está están Lion y Yagatai no no pero que participan nueve legiones es que incluso sin que sean los primarcas participan nuevas legiones o sea se moviliza una cantidad enorme de es una campaña costosísima quizá hago un spoiler de la siguiente pero en la tercera el emperador tiene que participar directamente ¿no? no 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 en la tercera los Rangda y los ángeles oscuros tienen una relación muy bonita será en el tercer sonocidio de Rangda donde la legión de los ángeles oscuros deje de ser la más numerosa en favor de los ultramarines ese es el punto crítico el clímax donde ya realmente los ángeles oscuros pierden un poco ese estatus o sea los ángeles oscuros salvan al imperio porque si el segundo sonocidio de Rangda es la ofensiva de los Rangda el tercer sonocidio de Rangda es que se encuentra la cuna del imperio de los Rangda y los ángeles oscuros junto con los lobos espaciales lanzan una ofensiva que es la campaña más brutal que te puedes imaginar para acabar con ellos para acabar con ellos sí sí por eso te digo que hay dos campañas de Rangda y un sonocidio de Rangda aunque muchas veces se refiere a todos como los sonocidios de Rangda o sea el sonocidio cuando se les extermina es en la tercera sí porque es cuando se extermina a la raza entera o se supone que se las termina eso es pues perfecto pero eso lo comentaremos en el siguiente episodio sí 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 eso ya va a ser para otra y ahora vamos a volver con cosas relacionadas con Lorgan Aurelian eso es porque Lorgan Aurelian como hemos dicho antes escribió un libro que se llama Lectio Divinitatus en el que pues bueno expresa su creencia que el emperador es un dios esta creencia empieza a divulgarse entre las colonias las flotas extricionarias y llega hasta la mismísima terra donde se funda la iglesia del dios emperador salvador una duda que tengo yo con el tema de la eclesiarchía que entiendo que a Lorgan no le respetan porque es caído y demás pero es en base a las creencias y en base a los edictos marcados por Lorgan ellos basan su religión sí 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 es una de las paradójas de Warhammer 40.000 de hecho en Warhammer 40.000 Gilliman que es más ateo que Stalin dice le intenta explicar a algunos no no es que esto viene de aquí que escribió mi hermano Lorgar que es un demonio del caos y traes un emperador y dice no 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 te estoy escuchando exacto quien es toda mi atención sí bueno vete aquí no te queremos claro la eclesiarchía y entiendo que luego también a nivel político ya hay tantas relaciones de poder dentro de que si alguien tiene un rango alto en la eclesiarchía aunque tú sepas que eso bueno no puede ser muy cierto aunque cada vez se va demostrando que el emperador ya es más un dios ya claro en la última novela lo que se ve es la conclusión a la que llega Gilliman es no importa si el emperador es un dios o no porque lo que está claro es que tiene el poder de un dios claro es te posee directamente le falta invocar que ya lo hará o no no es que le posea es que le salva la vida le regenera entero alias armadura y bueno hace unas movidas al emperador que flipas de hecho básicamente en el último libro de lo que se habla se abre la puerta a que el emperador vuelva a estar andando en la galaxia eso va a ser problemático no no creo que esto es fin de edición eso si te pueden marcar un Age of Sigmar pero abren la puerta a que ese es el objetivo del emperador ahora volver volver a andar eso volver a caminar por la tierra es que el problema que hay es con eso que al final si tú sacas al emperador por ir dando vueltas que es tan tan ultrapoderoso que tienes que dar un giro dramático eso sería un Age of Sigmar absolutamente un final de juego no de edición porque incluso fíjate Sigmar no está a la altura del emperador es que Sigmar pierde contra Archon es decir Sigmar bueno pierde tiene un conflicto con Archon en una de las batallas de lejos de Sigmar y pierde y le ayuda a lo dices del caos y demás y al emperador bueno que es Horus realmente Archon y Horus podían tener esa analogía en cuanto al poder pero bueno sí que es cierto que en cuanto a la aparición de un dios en tierra es que podía ser parecido lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto le vendría bien eso en el 40 no lo sé no lo sé yo creo que abren la puerta en plan de pues mira estamos avanzando el trasfondo cosa que no habían hecho nunca antes sí está muy bien ojo una cosa que es súper buena de reconocer a Game Workshop que hayan acabado con el estaticismo que tenían con todo el trasfondo porque hace años hace cuánto cinco años han empezado a mover todo el tema del trasfondo mejor me estoy pasando no yo creo que a ver sí unos cinco o seis años al final de séptima principio de octava sí pero es que antes no hacían nada no evolucionaba nada 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 era como Abadón hace una cruzada y eso es que hicieron la cruzada hicieron el sacaron el suplemento del ojo del terror sí que era esa cruzada en la que teóricamente Abadón iba iba a alcanzar la victoria la décimo tercera la alcanzó dijeron que iba a tener repercusiones en el juego pero hicieron un win es como la tormenta del caos pasó igual que yo creo que les dio miedo que fueron similares el concepto que la tormenta del caos con el fantasy fue una campaña que técnicamente iba a haber muchos cambios pero es que aparte lo hicieron basándose en y según los resultados que se saquen en no sé qué partidas oficiales será lo que avanza el trasfondo no puedes hacerlo porque los colegs no están equilibrados que mi facción se vea sometida al resultado de una partida en la que mi cólex es una puta mierda y el del rival está OP pero es que se lo inventaban si yo me acuerdo de eso si la gente tú cuando podías cuando meterte en el registro podías poner la partida que te daba la gana entonces se adulteraba si tú eras muy fan de una facción te inventabas no sé cuántos resultados y los subías entonces no tenía sentido pero nada sabes en cuanto a que tenías que fiarte de que no se iban a adulterar los resultados no fue la mejor idea del mundo no para nada la idea en sí creo que estaba bien de hacer partícipe a la propia comunidad de los eventos de los acontecimientos en el trasfondo pero la ejecución fue un poco pachucha pero bueno tal de todas formas ya esto es una cosa es algo habitual en workshop pero sí que es verdad que ha cambiado en cuanto a la forma de tratar el trasfondo y ellos mismos se han hecho responsables de hacerlo evolucionar y yo creo que eso es bueno lo están haciendo muy bien porque cada 2x3 hay cambios en el trasfondo cada cosa que aparece cosa que también ocurre con el hijo de Sigmar hay algún giro o algún acontecimiento nuevo que se cuenta sobre una facción o sobre la evolución de la propia historia sí 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 totalmente de acuerdo y de hecho la saga de novelas que inician ahora la Unufaya teóricamente lo que han dicho es que quieren que sea la herejía de Horus de 40.000 sí 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 o sea una saga de novelas que vaya avanzando en el trasfondo que te vaya desvelando todo lo que es Warhammer 40.000 junto con la cruzada de Indomitus onda lo quieren meter todo de golpe o sea no de golpe porque la cruzada la herejía de Horus llevamos 10 años y pico con ella o sea no es de golpe pero sí cada vez que aparece un personaje como por ejemplo que ahora salió que es una alta señora de Terra o el Rey Silente y tal todo eso que se va contando en novelas y la importancia que tiene sí porque el Rey Silente es un personaje que siempre habían hablado de él porque el Rey Silente me acuerdo digo los Codes Necrones siempre se le mencionaba sí pero que ha vuelto a la galaxia y no ha hecho nada he vuelto bien gracias a Rey Silente eso es sácame reglas ya está déjame su vuelta a la galaxia no ha tenido ninguna implicación de momento ha hecho mucho más Typhus que el Rey Silente pero bueno pasamos ahora a un seguro que es uno de los puntos que a ti más te gusta bueno le tengo cariño para mí ya bueno es que esta es una de las piezas más viejas de trasfondo que hay de la Gran Cruzada estamos hablando de algo que viene de segunda edición de lo que ya se explicaba en segunda edición se trata de la campaña de Dulan en la campaña de Dulan coinciden lobos espaciales y ángeles oscuros y quieren acabar con la rebelión de Duras que es el tirano de este mundo hay dos factores a tener en cuenta primero que Duras insultó a Alemán Ras le dijo que era el perro el faldero del emperador y que acabaría con él entonces Alemán Ras juró que le decapitaría en sus propias murallas y no solo eso sino que aparte Alemán Ras en este momento de la Gran Cruzada es el tercer primarca en victorias los dos primeros son Orusupercal y Lionel Johnson movido por el orgullo y por esta cosa de que los lobos espaciales a veces no se piensan bien las cosas ordena una carga frontal contra la fortaleza del tirano de Dulan se empantana frente a las murallas y los lobos espaciales sufren muchísimas bajas le había pedido a Lionel Johnson que la acompañara en esta ofensiva pero Lionel dijo que no que él llevaba planeando su ataque al milímetro desde hacía semanas y que no iba a lanzarse a lo loco entonces mientras los lobos espaciales están empantanados Lionel Johnson lanza un asalto sobre la fortaleza de Dulan y mata al tirano de todas formas que cuando Alemán Ras entra en la sala del trono entra en cólera y le da una hostia a Lionel Johnson sin mediar palabra ¿qué pasa a Lionel Johnson? dice pollo también y se lían a puñetazos bueno, a puñetazos eran en el trasfondo original ya que está novelizado hay hachas de por medio se quieren matar hay espadas y hachas sí, sí o sea, hay un combate hay un combate encarnizado que dura un día y una noche los primarcas se desarman se revuelgan por el suelo se dan de hostias y finalmente Alemán Ras se da cuenta de lo ridículo de la situación y empieza a descojonarse empieza a reír a carcajadas pero Lionel que considera que el primer golpe de Lehmann fue a traición está enfadado y le suelta un puñetazo que deja cao a Alemán Ras y le deja cao durante varios días o sea, no le deja cao un poquito de tal forma que cuando se despierta Ras los ángeles oscuros ya se han ido entonces qué puñetazos da Lionel Johnson para dejar cao a Alemán Ras durante días porque deja inconsciente a un primarca no es algo que se haga así como así no se vuelven a encontrar ¿no? a bordos sí, sí se vuelven a encontrar en el trasfondo antiguo se decía que esa era la última vez que se veían los primarcas claro, pero no eso ha cambiado de hecho se encontrarán después por ejemplo del ascenso del emperador al trono dorado después de la talla de terra se encontrarán claro cuando se reúnan todos los primarcas a veces que hacen con el imperio y ahí no bueno también por la situación crítica no se van a poner a decir me pegaste ahí te voy a matar ¿sabes? a ver después del imperio se lian a hostias y creo que de hecho puede que el Lyon le clave un poco una espada a Lehmann ¿se vuelven a pegar y vuelve a ganarle Lehmann? Lehmann directamente se niega a pelear Lehmann Lehmann se deja clavar la espada de Lyon y Lehmann viendo que se deja desvía el golpe que sería mortal y le hace un golpe superficial fíjate cómo cambia las tornas que Lehmann se hubiera metido en otros momentos a darse de golpe sin ningún problema y el Lehmann el más sensato dice mira yo voy a pasar de ti y Lehmann como es un picado dice no, no yo no algo de eso ahí sí pero bueno lo importante de esto es que aquí empieza la rivalidad entre las dos legiones aunque dependiendo de donde vayas se dice que después de esto Lehmann y Lyon se hacen muy amigos de hecho en la novela Mil hijos cuando Magnus se enfrenta a Lehmann Rass Lorgar interviene y le dice a Lehmann que no vaya por Magnus que no se enfade tanto con él porque también llegó a las manos con Lyon el Johnson y ahora ya era el consejo de su hermano más querido o uno de sus hermanos más queridos o sea que sabemos que entre los primarkas llegaron a hacer las paces pero entre las legiones hay una rivalidad que permanece hasta hoy en día sí que esto también lo comentas en el capítulo Los Ángeles Oscuros y de cómo Los Ángeles Oscuros se toman esta realidad pero lo vamos a dejar ahí el que quiera que vaya al programa y también tengo un relatito al respecto en mi blog eso es además que está bastante chulo es el que me comentaste ¿no? pero lo presentaste en un concurso sí lo presenté a un concurso quedó quedó clasificado en tercero que esas otras facetas de Zafariel que es escritor de relatos y que en la página web suya vamos aquí te hacemos otra venta podéis consultarle podéis echar un ajo tras esto vamos con otro xenocidio pero eso es pero aquí los protagonistas no son los Ángeles Oscuros sino que son los Mil Hijos ¿no? correcto y yo lo llamaría xenocidio entre comillas porque es un xenocidio contra orcos y a los orcos nunca le xenocidas no pueden matar a unos pocos pero no a todos nunca eso es es el xenocidio de Kamenka Troika los Mil Hijos con la ayuda del alegio Astorum de Titanes exterminan a los orcos de Kamenka Troika es una guerra brutal en la que la quinta compañía de los Mil Hijos queda absolutamente destruida y por eso la legión adopta el Pesed Jet que es como se conoce a las nueve compañías funcionales anda que además ahora con el sabes que va a ser el coer de los Mil Hijos ¿no? sí, sí, sí algo he oído pues con el tema del Hesk Fire con el quizás los van a sacar también a los Jairos Grises van a meter nueve cábalas claro es que las nueve compañías se convirtan en las nueve cábalas pero es que las he llamado compañías pero creo que es que siempre se han llamado cábalas entre los Mil Hijos lo que pasa es que en inglés se llaman Fellowships y aquí ya bueno que eso ahora mismo lo acaban de sacar con reglas porque ya sabes que todos los codes pues están sacando que cada una tenga sub-facciones o sub-cortes con el tema de las cábalas también de los el de los oscuros y demás pues a esto le van a sacar las cábalas que aquí ya aparecían sí, que entiendo que tendrán su rasgo el señor de la guerra y su reliquia propia eso es pues bueno pues son nueve pues desde aquí importante vemos que tienen nueve compañías los Mil Hijos porque son poquitos porque debido al cambio de carne y a la inestabilidad de su familia genética nunca fueron muchos los lobos espaciales tienen trece compañías pero cada compañía es inmensa o sea cuando hablamos de la estructura de los capítulos de las legiones no son equiparables entre ellas y los ultramarines tienen más de cien compañías y cada cosa no tiene que ver con la otra ya y aún así de todas las formas sabes por qué son nueve compañías ¿no? porque también es el número cabalístico decente el número nueve el maldito número nueve eso es eso es y cuando los de Nurlen no sé si tendrán siete o lo que sea todos juegan con los números cabalísticos claro las siete compañías de plaga de Nurlen claro claro son así de de Tiki y Miki los dioses del caos y sus seguidores ahora vamos con un proceso que fue un poco dramático para los Guerreros de Hierro que además este yo no le conocía no me sonaba nada pues aquí entendemos lo que son los Guerreros de Hierro otra vez más pues hemos ido viendo un poquito qué carácter tiene esta legión y tenemos la subyugación de Kaldroax Aleph que es una terrible guerra contra un mundo que tienen que acatar pero el mundo se resiste brutalmente se enzarzan una guerra de trincheras y bombardeo en el que los Guerreros de Hierro aplastan a la oposición pero con un 65% de bajas en el proceso ¿pero quiénes son estos enemigos? que yo sepa son humanos pierden tantos efectivos contra humanos a ver es que los humanos a ver son un 65% de bajas yo entiendo que no es de toda la legión que será de los efectivos que desplegaran vale vale de todas las tropas de apoyo claro porque creo que no hay algo tan brutal como que la mitad de una legión muera del tirón hasta Isban o Kalds vamos en el que se viedman fuertemente a cada una de las legiones claro que es que eran casi destruidas yo creo que se refiere un 65% a las tropas desplegadas pero no queda claro ¿cuántos ultras mueren en Kalds? uff en Kalds deben de morir cerca de entre 60 y 70 mil ultras si porque les pillan entre los devores de mundos y las portadoras en Kalds son solo los portadores de la palabra lo que pasa es que se darían paradísimas si porque es un ataque sorpresa que les hacen eso es un ataque sorpresa en el cual básicamente devastan a los ultramarines si por pique y luego ya es cuando les persiguen que ellos se retiran y les persiguen y es cuando se pegan en Nuceria ¿Nuceria es donde se pegan? si en Nuceria de hecho la flota de los ultramarines se ve reducido en un tercio por ejemplo porque la flota sufre mucho más daño que la flota que está ahí estacionada recibe muchísimo daño si me acuerdo porque aparte el ataque más fuerte es el espacial que realizan los puertos de la palabra eso es es que lo de los números es lo que hemos dicho antes es un poco un absurdo si los ultramarines tienen 150 mil soldados en Kalds que ya te he dicho antes que no sé si son 150 o 250 y le matan a tantos como dicen teóricamente los ángeles oscuros serían más porque los ángeles oscuros mientras están los mundos escudos vuelen con más de 70 mil de efectivo claro y aquí bueno si son 250 matan a 125 técnicamente es en la mitad y te quedan otros 125 claro es que tiene que ser algo así pero vamos que les revientan que les dejan patuecos además fíjate que para enlazar un suceso con otro el último punto del que vamos a hablar hemos comentado este planeta que es Nuceria eso es que es el lugar de nacimiento bueno nacimiento no pero el lugar donde se crió el último de los primarcas que se encontraron que es Angron eso es bueno el último de los primarcas encontrados una vez más según la cronología de Hispanus que a mí me parece la más coherente que hay porque según quién el último sería Alfarius que no aparecería hasta el tercer xenocidio de Randa si no me equivoco pero bueno que no aparece que no aparece en novela que no participa en campaña hasta el tercer xenocidio de Randa bueno pues Angron se cría como esclavo y se revela contra sus captores monta una rebelión a los espartaco total es literal el personaje si es espartaco y cuando están rodeados en la última batalla a punto de ser destruidos sus rebeldes el emperador aparece y le teleporta a bordo de su nave y Angron que quiere morir en combate no se lo perdona nunca el emperador aquí de hecho ya este personaje directamente comienza odiando le pasa como al acechante nocturno que es igual que es como el acechante nocturno no es tanto como te odio sino como más no me fío nada de ti tú no eres lo que dices ser y es muy suspicante del emperador pero no Angron le odia pero siempre le odia de hecho cuando se pasa se hace caótico cuando Orus le convence y dice tú tampoco me caes bien pero es que me caes mejor que el emperador pero lo gracioso está en que Angron por lo que se une a Orus no es por esto sino porque el emperador se retira de la guerra no solo me retiraste a mí de mi guerra sino que tú que al menos antes nos dirigías ya no nos diriges y yo no voy a seguir un guerrero que no me dirige eso es y además ya que los devores de mundos que seguramente lo hablemos en el siguiente suceso vamos que el emperador los excomulga con el tema de los clavos del carnicero es que de eso sí hay varias legiones de las que apenas hemos hablado hoy y de las que falta mucha chicha digamos de la noche guardia del cuervo legión alfa y los devoradores de mundos que acaban de encontrar hablaremos más de ellos en la siguiente entrega porque como son legiones que se encuentran más tarde ganan protagonismo más adelante claro porque además como hemos podido ver en el programa de hoy cada vez que nombrabas la aparición de un primarca dabas como protagonismo a los sucesos que se desencadenan a raíz de que estas legiones cobran protagonismo también por el ímpetu del propio primarca entonces estudian estar ligadas con dos o tres acontecimientos posteriores a la llegada de este claro eso es entonces tenemos que ver todavía la caída de Nostromo tenemos que ver lo que tú has dicho los clavos del carnicero tenemos que ver monarquía falta muchísimo por ver en el siguiente programa va a ver mucho 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 de lo que hablar porque también tiene momentos icónicos Ulanor 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 es mítico el tercer sonocido de Ranga el sonocido de los Crave en el segundo acatamiento de Buspel hay mucho de lo que hablar pero esto será en el siguiente episodio vamos quiero decirte que muchísimas gracias Zafariel de verdad me lo he pasado muy bien porque ha sido como escucharte contarme todo lo que ha ido ocurriendo entonces no he tenido la sensación tanto de de estar metido en un programa sino era como de conocer nos han faltado birras y panchitos total además que hemos notado que también cuando llega a un determinado punto se distiende más y yo creo que eso es bueno a mi me gusta al menos dar ese aspecto que no sea tan hermético de que estés hablando de vamos a hablar centrarnos únicamente en acontecimientos sino que se pueda romper un poco lo que es el guión nos pongamos a hablar de también como la noticia esta que has comentado de Game Workshop es decir que tenga aspectos colaterales entretenidos al programa yo creo que eso este programa ha tenido muchísimo y que vamos que te lo agradezco a muerte y de hecho creo que sabía que ibas a pegar muy bien en este papel porque ya lo hiciste muy bien en Los Ángeles Oscuros y que nada que muchísimas gracias de verdad nada hombre a ti por la invitación y bueno pues ahora empiezo a trabajar en el siguiente si si que cuando te veas preparado sin ningún tipo de prisas lo sacaremos de acuerdo vamos a intentar que no tarde mucho porque hemos dejado aquí un cliffhanger importante total 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 además que sí porque son los elementos preparativos a lo que muchos conocemos que aquí ya empiezan a ver porque aquí es como bueno pues parece que este es turbio en el siguiente programa vamos a ver la turbiedad en estado máximo de cada uno de los primarcas correcto pues bueno chicos muchísimas gracias a todos los que habéis llegado al final del programa de hoy y nada como digo siempre nos vemos el lunes de la próxima semana y espero que paséis muy buena semana hasta luego que paséis que paséis todo esto porque paséis que paséis que paséis